El pueblo sale de Babilonia y ve la terrible convicción que el enemigo en sus cuatro etapas ha dejado el enemigo. Pero uno más grande que el enemigo. La primera vez que Dios envió al profeta Elío un mensaje libero y valiente de siete mil. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías serán liberados ciento cuarenta y cuatro mil. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías un pueblo gentil como la viuda de Zareta obtendrá libertad. He aquí yo se envió al profeta Elías Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés Si Elías viene primero y restaurará todas las cosas He aquí yo se envió al profeta Elías Él hará volver el corazón de los hijos Hacia la fe de los padres de Pentecostés Si Elías viene primero y restaurará todas las cosas El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo Prisioneros de Claudio y Cari entre dos pensamientos Sacando de escena el nicolaismo y balamismo Y después de la gran sequía por causa de Acap y Jezabe Traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía Y mi pueblo nunca se amará será avergonzado Y aquí yo se envió al profeta Elías Él hará volver el corazón de los hijos Hacia la fe de los padres de Pentecostés Si Elías viene primero y restaurará todas las cosas Y aquí yo se envió al profeta Elías Él hará volver el corazón de los hijos Hacia la fe de los padres de Pentecostés Si Elías viene primero y restaurará todas las cosas La primera vez que Dios envió al profeta Elías Su mensaje liberó permanente de siete mil En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías Será liberado ciento cuarenta y cuatro mil Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías Un pueblo gentil como la viuda de Zarepta Obtendrá libertad Y aquí yo se envió al profeta Elías Él hará volver el corazón de los hijos Hacia la fe de los padres de Pentecostés Si Elías Si Elías viene primero y restaurará todas las cosas Si Elías viene primero y restaurará todas las cosas Hoy aquí yo se envió al profeta Elías Él hará volver el corazón de los hijos Hacia la fe de los padres de Pentecostés Si Elías viene primero y restaurará todas las cosas El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo Prisioneros de Claudio y Cari entre dos pensamientos Sacando de escena el Nicolánismo y Bala mismo Y después de la gran sequía por causa de Acaf y Jezabel Traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado Y aquí yo se envió al profeta Elías Él hará volver el corazón de los hijos Hacia la fe de los padres de Pentecostés Si Elías viene primero y restaurará todas las cosas Si Elías viene primero y restaurará todas las cosas Y aquí yo se envió al profeta Elías Él hará volver el corazón de los hijos Hacia la fe de los padres de Pentecostés Si Elías viene primero y restaurará todas las cosas Si Elías viene primero y restaurará todas las cosas Y aquí yo se envió al profeta Y aquí yo se envió al profeta Y aquí yo se envió al profeta Amén. 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 Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo. Esto es la lectura de estos gloriosos mensajes que Dios nos ha puesto en cada uno de vuestros corazones. Vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por este gran privilegio, por este gran honor, o Señor. Señor, de entrar en la escena de tu palabra, de entrar, Señor, a las prédicas de este glorioso mensaje, Señor, del profeta Elías, que estaba escrito en la Biblia, un misterio que estaba escondido para sabios y entendidos, y tú lo enviaste para pequeñitos que tú quieres que aprendamos, oh Padre amado. Apocalipsis 17 estaba escondido, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunciaste desde tu siervo los profetas. Oh, glorioso Padre Celestial, entonces tú has cumplido toda tu promesa, Señor, siendo que esta última promesa de Apocalipsis 18 ha venido en escena cuando vio el profeta, Señor, una vista anticipada de la novia pasando, Señor, pero hoy ya no es vista anticipada, oh Padre amado, es la novia ejecutando tu palabra, Padre. Entonces, en esta tarde queremos continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes que tú nos enviaste, Padre amado. Tú dijiste en Primera de Juan 1.7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Oh Padre amado, entonces entendiendo todas estas cosas, nos inclinamos ante ti, Señor, con mucha reverencia, con mucho respeto, porque es tu palabra, dador de toda dádiva, dador de vida eterna, oh Padre. Iniciamos este compañerismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo nos diga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado La Reina del Sur, servicio realizado en Talias, Texas, Estados Unidos, día 13 de junio del año 1958. Voy a dar inicio y continuar con la lectura desde los párrafos 48 al 57. Los doctores de divinidad bien pueden venir y explicar muy bien la cosa y darle vueltas a las escrituras. Pero si un hombre alguna vez ha llegado a esa parte trasera del desierto como Moisés en su 40 años de entrenamiento, pero con cinco minutos en la presencia en esa zarza ardiendo, él supo más acerca de Dios que lo que ellos pudieron haberle entrenado en un millón de años. Puede ser que lo expliquen de esta y aquella manera, pero si usted alguna vez se ha encontrado con Dios, usted ha tenido una experiencia. Usted bien sabe que Dios y usted estaban parados en ese terreno y Satanás no puede poner sus pies sucios e inmundos en ello. Eso es correcto. Usted sabe, como dijo Job, yo sé que mi Redentor vivía en los últimos días. Él se parará. Satanás no puede poner sus pies en esos terrenos donde usted y Dios se pararon solos. Ellos son santos y separados de todo lo demás. Usted estuvo allí. Usted fue la persona a quien le sucedió. Y sabe que es real. Esa es la razón que en estas reuniones, cuando yo veo su escritura producida, que él haría estas cosas y lo veo a él moverse, lo veo a él tomar la fotografía para el mundo científico, el incrédulo, de manera que no tienen excusas. Y luego velo a él venir a la iglesia y manifestarse a sí mismo, moverse a través de pobres seres mortales. Un hombre que se presenta solo y diga, Señor Dios, aquí estoy. Una mujercita sentada ya en la audiencia, oh Señor, aquí estoy. Y ver a ese Espíritu Santo regresar y producir el fruto de la vida el cual viene. Igual como fue, oh hermano, ¿qué será en el día del juicio? ¿Qué le sucederá a esta generación adúltera? Viendo esa señal del Dios viviente, el cual ha estado viviendo después de dos mil años, la reina del sur se levantará y la condenará, pues ella se paró ante el don de Salomón y dijo, verdaderamente, este es de Dios, verdaderamente. Pero hoy día la gente tiene temor de pararse. No tengan temor de pararse, por Dios. Si ustedes no se paran por él, se pararán solos. Párrafo 50 Danny Greenfield, no hace mucho, un predicador famoso pasó por América Central aquí y dice que una noche él soñó que había muerto. Y dice que cuando murió, él pensó que subió al cielo. Y él, él tocó en la puerta. Y él, un portero, vino y dijo, ¿quién se acerca a este lugar santo? Él dijo, yo soy Daniel Gruy, de América, el evangelista. Dijo, espere un momento, señor Greenfield. Revisaré el libro para ver si veo su nombre. Entró y revisó el libro. Él dijo, lo siento, aquí no hay ningún tan gran fiel. Él dijo, señor, yo fui un evangelista en América y llevé a cabo grandes reuniones y cientos de personas recibieron al señor Jesús. Dijo, seguramente que usted pasó por alto mi nombre. Él dijo, no hay ningún tan gran fiel aquí, señor. Usted no está registrado. Dijo, ¿qué puedo hacer? Dijo, la única cosa, dijo el ángel, la única cosa que yo sé que usted pudiera hacer es que usted pudiera apelar su caso ante el gran trono blanco. Él dijo, bueno, si esa es mi única esperanza, tendré que hacer. Y dice que parecía como que él empezó a moverse y él se movió a través del espacio por bastante tiempo, muy velozmente. Dice que empezó a entrar a una luz y a medida que entraba más y más dentro de la luz parecía como que no venía de ningún cierto lugar, sino solo luz, una gran luz. Dice que fue más lento y más lento hasta que entró. Parecía como que en medio de ello y se detuvo. Él dijo, fue una sensación tremenda. Dice que a él le tembló todo el cuerpo y dice que en eso una voz salió de allí la cual habría sacudido al mundo en pedazos. Dijo, ¿quién es que se acerca a mi trono de juicio? Él dijo, yo, Daniel Granfield, el evangelista americano. Él dijo, señor Granfield, ¿tiene usted que venir a mi justicia? Sí, él dijo, señor, yo tengo que venir a su justicia. Él dijo, te juzgaré por mi santa ley. Él dijo, Danny Granfield, ¿alguna vez dijiste una mentira? Él dijo, yo estaba a punto de decir no, yo nunca. Dijo, pero pensé que había dicho algunas cosas que no eran del todo verdad. Dice que dijo, sí, señor, yo he hecho, yo he dicho mentiras. Él dijo, Danny Granfield, ¿alguna vez robaste? Él dijo, seguramente yo podría responder esa. Yo pensaba que había sido honesto, pero dijo, en la presencia de aquella gran luz, yo recordé muchos negocios dudosos que hice. Párrafo 51. Y, hermana, hermano, usted quizás piense que está bien debajo de esta luz, pero espere hasta que llegue la presencia de aquella luz. Vale más que esté seguro. Él dijo, sí, señor, yo he robado. Él dijo, Danny Granfield, para entrar a mi reino, tú tienes que ser perfecto. ¿Fuiste perfecto? Él dijo, no, señor, yo no fui perfecto. Dijo, todos mis huesos empezaron a desconyuntarse. Él dijo, yo sabía que vendría al gran estruendo, que yo escucharía esa gran voz decir, aparataos de mí para siempre, obrador de iniquidad. Dijo, y mientras esperaba para oír esa voz, dijo, yo oí la voz más dulce que había escuchado en mi vida. Dijo, no había voz de madre que pudiera ser así. Y dijo, me volteé para mirar y vi el rostro más dulce que yo jamás había mirado. Dijo, el rostro de ninguna madre pudiera ser así de dulce. Y dijo, él se acercó y puso su brazo alrededor de mí. Él dijo, padre, verdaderamente, Danny Granfield no fue perfecto en su vida. Pero hay una cosa que sí hizo Danny Granfield. Cuando él estuvo en la tierra, él se paró por mí y yo me pararé por él aquí. ¿Quién se parará por usted en esta noche, amigo, si usted partiera esta noche? Inclinemos nuestros rostros y mediten en ello solo por un momento. La reina se paró cuando aquella vio el don de Dios obrando. Ella se paró y dijo, todo eso es verdad. Y esta noche, mientras que el don más grande de Dios, el Espíritu Santo, se está moviendo en esta audiencia, me pregunto si usted se podría de pie en esta noche. Y diría, Dios, ten misericordia de mí. Todo eso es verdad, que yo te necesito. Y nadie puede pararse por mí en aquel día, sino tú. Y yo me voy a parar por ti ahora, de manera que tú te paras por mí en aquel día. Ahora, mientras meditamos esperando un momento, si usted ha sentido su necesidad de que por Cristo levantará su mano, Dios le bendiga, Señor. Dios le bendiga, Adamita. Dios le bendiga, Señor. Dios le bendiga, Señora. Dios le bendiga a usted, a usted, a usted, a usted. Allá atrás, aquí, abajo, a mi izquierda. El Señor le bendiga. A mi derecha, por aquí, ahora, en cualquier parte, adentro, fuera. Dios, Dios, siento mi necesidad de ti. Yo quiero levantar mi mano. Dios le bendiga, jovencito. Yo quiero levantar mi mano. Dios le bendiga, Señora. Sentado aquí, Dios le bendiga, Adamita. Oh, esas jovencitas. Dios bendiga sus almas. El joven allá atrás, esa dama. Dios le bendiga. Afuera, afuera, hombres o mujeres fuera de Cristo. ¿Qué? ¿No dirá usted, Señor Dios, ahora mismo? Párrafo 52. Dios, yo quizás no vuelva a verlos, amigos. Yo quizás vuelva aquí otra vez, algún día. Quizás nunca viva para regresar. Dios le bendiga, Señora. Sentada aquí. Yo quizás no viva para regresar. Y si es así, y este grupo de gente de este tamaño esta noche, si yo volviera dentro de un año, hay muchos de ustedes que no estarían aquí. Ustedes habrán partido. La próxima vez que yo los vea a ustedes en mi vida, muchos de ustedes aquí, la próxima vez que ustedes vean mi rostro, será en el tribunal de juicio donde la reina de Seba estará parada allí. Y ella tomó su posición. ¿Piensa usted que es lo suficiente bueno en sí mismo para pararse allá? ¿Está usted realmente confiado en su misericordia? Y usted quiere pararse. Usted quiere que Él se pare por usted. Usted no desea intentar pararse en su propia justicia. Usted desea su gracia y misericordia. Alguien que no ha levantado su mano, levantará usted su mano y dirá, Dios, ten misericordia de mí. Yo ahora te necesito, Señor. Aquí está mi mano. No, Dios le bendiga, damita. Dios le bendiga, damita. Vaya, las jovencitas. En todas partes. Dios le bendiga a la otra. Aquí atrás. Eso es correcto. Dios le bendiga, Señor. Aquí. Párrafo 53. Estas jovencitas, simplemente una trampa. El Dios de América es la mujer. Ustedes saben eso. Está en su moneda. Ella, América, su Dios es una mujer. Hollywood y todas las cosas inmorales lo han probado. Dios bendiga a esta niñita. No tiene más 10 años de edad con su manita levantada. Nada en contra de mis hermanas. Ellas son la mejora de la cosecha. Damas, ustedes son las hijas de Dios. Ciertamente que sí. Pero, oh, cómo este mundo de modas toma a una dama y lo quita la ropa. Y, oh, qué cosa tan lastimosa. Y ustedes, muchas veces jóvenes, con sus ojos codiciando y mirando. Voltee la cabeza, hermano. Si usted mira, será culpable de adulterio. Y, hermana, si usted se presenta así de esa manera, no importa qué tan limpia usted trate de vivir. Dios la hará responder por cometer adulterio con un pecador que lo admiró a usted. ¿Necesita usted ayuda? Si la necesita, solo levante su mano antes de que oremos ahora. Dios le bendiga. Eso es bueno. Muy bien. Dios le bendiga a esta damita por acá también. Oremos ahora. Párrafo 54 Padre celestial, somos enseñados que en este libro de ciencias afirma que un hombre no puede levantar su mano científicamente porque la gravedad mantiene su mano hacia abajo. Pero cuando un hombre levanta su mano, eso muestra que hay algo aparte de la ciencia. Es un espíritu que lo puede hacer a él desafiar la gravedad. ¿Y qué lo hizo a él levantar su mano? Porque el ángel de Dios estuvo allí y le dijo, Hijo, hija, tú estás mal. Y ellos tomaron una decisión y levantaron su mano en alto de donde vendrá el creador y reconocieron que él levantar su mano a su creador. Yo estoy mal. Oh, Señor, perdóname. Dios, tú nunca permitirás que uno de ellos se pierda. Yo oro con todo mi corazón. Estas son tus palabras, Jesús. Yo las cito una vez más para que Satanás sepa que es tu palabra. Tú dijiste, es el que oye mis palabras y cree en el que me envió. Tiene tiempo presente, vida eterna y jamás vendrá al juicio más a tiempo pasado. Pasado de muerte a vida. ¿Cuánto te agradecemos por eso, Señor? Esos corazones, yo creo, Señor, que ellos vienen. Esas manos provienen de corazones fieles y honestos. Y otra vez está escrito, ningún hombre puede venir a mí si mi padre no le trajere primero. Así que tú estás aquí. Ellos son las guemas de este mensaje en esta noche. Señor, yo te ruego que tú lo guardes ahora y tú lo presentarás a ellos ante tu hijo como regalo de amor. Nadie los puede arrebatar de su mano. Resucítalos en el día posterior y cuando la reina del sur se pare. Que ellos se puedan parar en la justicia de Jesucristo en aquel día por cuanto ellos han venido. No quizás de los fines de la tierra, pero tal vez en contra de credos y denominaciones que los hubieran mantenido alejados a ellos. En contra del diablo maligno que enviará a estas jovencitas a las tabernas. Y fumando cigarrillos y usando pantalones cortos y comportándose así. Él las hubiera mantenido a ellas allá. Y a estos jóvenes bebiendo y andando en juerga. Pero esta noche ellos dieron el paso y levantaron su mano. Señor, Dios, ten misericordia de mí. Entonces yo sé que ellos son tuyos, Señor. Yo espero verlos en un mundo mejor, donde no habrá más enfermedad, dolor ni muerte. Ellos son tuyos, Padre, y los presentamos a ti. Que ellos encuentren una iglesia verdaderamente buena a la cual asistir, sean bautizados, y allí ser llenos con el Espíritu Santo. Y vivan fieles hasta que la muerte los libera y ellos entren en tu presencia. En el nombre de Jesús. Oro. Amén. Párrafo 56. Ahora, inmediatamente después que el servicio termine, ustedes que levantaron sus manos, yo quiero que vengan aquí alrededor, después del servicio de sanidad, y orándole a Dios por concederme esa gracia. Treinta, cuarenta, cincuenta manos se alzaron alrededor del edificio. Yo quiero que vengan y oren alrededor, después que esto termine. Ahora, amigos, todo lo que yo he dicho durante estas noches, todo lo que he dicho sería simplemente, caería al lado del camino, si Dios no se da a conocer que Él todavía es el mismo Dios. Ahora, yo quiero que sepan esto, y digo esto con todo respeto y temor piadoso. No hay un hombre en este mundo que pudiera hacer algo por usted, a menos que primero su fe esté en una obra consumada de Cristo, hizo en el Calvario 20. Bien, así está, Paul Caín, aquí en alguna parte. Sentado aquí, un gran ministerio, Tommy Hill, muchos otros, el hermano Culpeper, muchos de estos, aquí el hermano Linsday, fue alrededor del mundo, muchos de ellos predicando grandes avivamientos. Pregúntenme si ellos alguna vez sanaron a alguien. Ciertamente que no. Ellos han predicado la palabra, Dios hizo la obra. No importa cuánto sea predicado el Evangelio, cuán presente haya estado Dios. Si ustedes retroceden y no, o creen, ellos no pudieron ayudarles. Ellos pudieran ungirlos con aceite, poner las manos sobre ustedes, o hacer cualquier cosa en el mundo. Eso nunca los ayudaría hasta que su fe se mueva desde aquí hasta acá abajo, y ustedes digan, sí, Dios, yo lo creo. Párrafo 57, por último. Miren, ¿qué es fe? Tengo un minuto, ¿verdad? Fe es la sustancia, es la sustancia de lo que se espera, la evidencia de lo que no se ve. Ahora, ver no es creer, no lo es. Muchas veces, venga aquí, Paul, aquí está un hombre parado junto a mí. Tiene puesto un saco gris y tiene cabello oscuro. ¿Cuántos creen eso? Seguro, ustedes lo ven. Yo no lo veo ahora, pero él todavía está allí. ¿Quieren discutir conmigo de que él no está? ¿Cómo sé yo que él está allí? Porque lo toqué. Yo tengo otro sentido. Yo lo toqué. Ven, ahora, yo no puedo tocarlo ahora, pero lo veo. Ahora, ¿qué es? Gracias, hermano Paul. ¿Qué es fe? La sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de lo que no se ve, justa, siente, huele, oye. Ustedes lo creen. Y si cada persona aquí cree que Jesucristo está presente y va a sanarles, así como su vista, si ustedes pueden ver, dice, esa camisa es blanca. Eso está. Está concluido. Ven, si el sentido de la fe dice, es correcto, así como el sentido de la vista dice, es correcto, está concluido. Usted no necesita orar, ni nada más. Ven, todo está concluido. Amén, mis amados hermanos, hermanas, Dios le bendiga a todos para la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje, La Reina del Sur, servicio realizado en Dallias, Texas, Estados Unidos, día 13 de junio del año 1958. Para continuar con la lectura, Hermana Reina, en los párrafos 58 al 67. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, La Reina del Sur, predicado el 13 de junio del año 1958. Párrafo 58. Ahora, ¿qué es? Aquí está la fe. Permítame mostrarle. Yo me estoy muriendo de hambre, y estoy parado aquí con hambre. Y usted pasa y dice, hola, hermano Branhan. Yo digo, ¿cómo está? ¿Qué le pasa, hermano Branhan? Me estoy muriendo de hambre. ¿Qué le salvará la vida? Un pan. Muy bien. Aquí tiene 25 centavos, hermano Branhan, para un pan. El precio de compra. Y se va. Bueno, yo tomo esos 25 centavos. No es solo una creencia manufacturada. Yo tengo 25 centavos. ¿Ven? Muy bien. Yo puedo comenzar a regocijarme, y estar igual de feliz con esos 25 centavos, como puedo estarlo teniendo el pan. ¿Por qué? Porque tengo el poder de compra de un pan. Ahora, yo quizás no lo tenga. Y tal vez tenga que caminar cinco millas para comprarlo. Yo tal vez tenga que pasar por puentes y bajar por encima de zarzales, y cruzar el arroyo, pisando sobre troncos y subir por la colina. Pero en todo el trayecto, yo puedo estar gritando y estar tan feliz con el cuarto de dólar como pudiera estarlo. Antes de comprar el pan, que después de que yo lo haya comprado. Yo, por cuanto yo tengo el poder para comprarlo. Yo tengo la cosa que lo compra. Está resuelto. Yo tengo 25 centavos. Eso es lo que se requiere para comprar el pan. No importa si mi mano se endereza y mis oídos se abren. Mientras que algo en mi corazón diga está consumado. Aleluya. Yo puedo gritar las alabanzas de Dios. ¿Lo tengo? Sí, señor. ¿Por qué? Porque yo tengo el poder de compra. Yo lo creo. 59. Ahora, ¿qué es esta Biblia? ¿Es la verdad o no es la verdad? Si no es la verdad, fuera con ella. Si es la verdad, créanla. Jesús hizo una promesa. Yo estoy aún un poquito y el mundo no me verá más. Ese mundo, cosmos, la palabra griega, la cual significa el orden mundial. Muchas veces la iglesia, la así llamada iglesia, el mundo, ellos no me verán más. Ellos no me pueden ver. Sin embargo, vosotros me veréis. Es decir, la iglesia. Porque yo, pronombre personal, estaré con vosotros y en vosotros hasta el fin del mundo. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Más que estas haréis. Ahora, la versión King James dice mayores. Pero si ustedes se fijan en la traducción correcta, ¿cómo pudiera ser mayor? Levantó los muertos, detuvo la naturaleza, hizo de todo. Más. ¿Por qué? Porque será universal. Dios estaba en un solo lugar en su Hijo, Cristo. Ahora, Él está en la iglesia, universal. Pues, hay diez mil veces más siendo hecho ahora que lo que fue hecho en los días de Cristo. Pues aquí, nosotros estamos pasando por algo aquí. Otro hombre está pasando por persecución y otro está levantando los muertos y otro está abriendo los ojos ciegos por todo el mundo ahora mismo. Su gran iglesia universal. ¡Aleluya! O me van a llamar santo rodador de todos modos. Así que vale más que grite ¡Aleluya! Porque eso quiere decir alabado sea nuestro Dios y Él es, Él es digno de toda alabanza. Él está aquí ahora después de estar muerto. Se senta. Ahora, si usted fuera a una vid de calabazas, usted esperaría encontrar calabazas. Si usted fuera a una vid de sandía, usted esperaría encontrar sandías. Si fuera a una vid, usted encontraría uvas. Y si usted ha venido a la iglesia, usted no espera teología, discusiones y peleas. Usted espera ver la vida de Cristo. La vid moviéndose en los pámpanos, manifestando el mismo espíritu que vivió en el Señor Jesús. Pues Él vive. Él está vivo hoy. Y si Él está vivo, hará las mismas obras. Jesús dijo, si yo no hago las obras de mi Padre que me envió, entonces no me creáis. Y ustedes, personas aquí, que recibieron a Cristo hace un rato, si Dios no entra en esta iglesia esta noche y hace la misma cosa que Él hizo cuando estuvo aquí en el Señor Jesús, como Él ha hecho siempre, entonces no lo crean. Pero si Él lo hace, entonces regocíjense. Los paganos tienen dioses, pero ellos están muertos. Nosotros tenemos un Dios que está vivo, no un fuego pintado, un Jesús viviente. Y si Él viene y realiza, recuerden, Él dijo, el Hijo no puede hacer nada de sí mismo sino lo que ve, no lo que oye, no que le es revelado sino lo que ve hacer al Padre. San Juan 5.19 ¿Lo ha leído usted? ¿Cuántos lo han leído? El Hijo no puede hacer nada. Jesús lo dijo, yo sé que las Escrituras pueden ser quebrantadas. Así que Jesús nunca hizo un milagro hasta que vio al Padre hacerlo. De cierto, de cierto os digo que es absolutamente de cierto os digo. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo sino lo que ve, no oír, no revelación, sino lo que ve hacer al Padre, que haga el Hijo igualmente. Para el Padre trabajas y yo hasta ahora trabajo. Míralo, eso hace el Hijo igualmente, pues el Padre trabaja y yo trabajo hasta ahora. ¿Lo ven? 61. Entonces, cuando una mujer cierta vez, donde él no vio visión para ella, ella tocó su manto y fue y se sentó en la audiencia. Él dijo, ¿Quién me tocó? Ellos dijeron, la multitud completa. Y Pedro lo reprendió. Él dijo, pero yo me debilité y él miró alrededor hasta que encontró a la mujer. Le dijo que el flujo de sangre se había detenido debido a que su fe la había salvado. ¿Es correcto eso? Ahora, quiero preguntarles algo a ustedes, los ministros. ¿Dice la escritura que Jesucristo esta noche es un sumo sacerdote que puede ser tocado por el sentir de nuestras enfermedades? ¿Lo dice él? Bueno, entonces, si él es un sumo sacerdote que puede ser tocado por el sentir de nuestras enfermedades, ¿cómo sabrían ustedes que lo tocaron a él si él no actuara igual como lo hizo ayer, hoy y por los siglos? Si él hizo esa señal para probarla al final de la edad judía, pero recuerden, ni una sola vez lo hizo en él al gentil, únicamente a los judíos y a la mujer en el pozo de Samaria. Los judíos lo reconocieron, el verdadero judío, ese es el Mesías, tú eres el hijo de Dios, el rey de Israel. Pero, habían aquellos que pararon por allí y dijeron, él es Belzebú, el príncipe de los demonios, ¿ve? Todavía es igual hoy. Pero, él dijo, no vayan a los gentiles, ¿por qué? Porque nosotros éramos paganos en aquellos días, pero miren, ellos estaban esperando al Mesías. Ahora, nosotros hemos estado esperándolo a él por dos mil años, ¿verdad? Bueno, entonces, cuando nuestra edad está terminando, si Dios, como dije anoche, si él actúa una vez en base a algo, él tiene que actuar igual cada vez, o él actuó mal la primera vez, ¿ve? Él no puede desmentir nada. Párrafo 62, nosotros nos volvemos más inteligentes, él es infinito para comenzar, él no se hace más inteligente, él no puede, porque él es perfecto, siempre. Así que, su primera decisión es siempre la misma. Así que, al final de esta edad, él no podría permitir que nosotros, los hombres, ser manifestado a nosotros en nuestros credos y nuestras denominaciones. Él tiene que manifestarse igual que se manifestó a ellos. Amén. Él no reconoció sus credos, él vino y mostró señales al percibir sus pensamientos, haciendo lo que el Padre le decía que hiciera, y ellos lo llamaron a él demonio adivino, él tiene que hacer, él tiene que hacer igual. Él hizo lo mismo con la samaritana. ¿Qué dijo la mujer? Ella dijo, pues vengan a ver un hombre que me dijo las cosas que yo he hecho. ¿No será este el mismísimo Mesías? Yo dije anoche que ella conocía más de Dios que la mitad de los predicadores y eso es correcto. Ahora, si él se manifiesta igual en esta noche, ¿cuántos le creerán? Es la reunión de ustedes. Dios les bendiga. Párrafo 63. Las tarjetas de oración, ¿dónde estabilí? ¿Cuál? ¿Uno raya 100? ¿En cuál? ¿R? Tarjeta de oración R. ¿Uno raya 100? Todos no pueden alinearse a la vez, pero tan pronto como yo baje a la línea y llegue lo más lejos que pueda, yo quiero que algunos de ellos se encarguen después que yo me vaya. Trataré de llamar al grupo entero si puedo. ¿Quién tiene la tarjeta de oración R número 1? Levante su mano. ¿Levantaría usted su mano? R número 2. Levante su mano. R número 2. Allí mismo. 3. R número 3. Número 4. Por acá. Muy bien, señor. Número 5. Venga acá, señor. Número 5. ¿Quién tiene R número 5? ¿Levantaría usted su mano? Mire su... ¿Alguien cerca de usted? Estas personas aquí, quizás en estas sillas no pueden levantar sus manos. R número 5. Levante su mano, por favor. ¿La he pasado por alto? Mueva su mano bien arriba si puede. Ahora, miren la tarjeta del que está a su lado. Alguien sentado. Pudiera ser alguien que es sordo, que no oye. R número 5. Muy bien. ¿Perdieron su lugar? Muy bien. R número 5. Número 6. Allí mismo. Número 7. Número 7. ¿Lo veo? 7, 8. Ahora, si la número 5 está afuera, si entra, avísenos. Número 8. Número 9. Levante su mano rápidamente. Muy bien. 10, 11, 12, 12. La vi. 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Eso está bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. ¿Qué tanto espacio tienen allá afuera? Muy bien. Párrafo 64. Ahora, solamente recuerden que cuando el número suyo es el siguiente, cuando la línea se va moviendo, comenzando con 30, 31, 32, 33, no importan cuántos estén de pie, pero es que no queremos que estén parados mucho tiempo, porque en el discernimiento, ahora, detengámonos allí y todos pueden estar sentados por unos momentos. Sean muy reverentes ahora, muy reverentes. ¿Cuántos hay aquí en el edificio que no tienen una tarjeta de oración y desean que Dios lo sane? ¿Y ustedes creen que tienen suficiente fe para tocar su manto y que él se volteará el sumo sacerdote? Levante su mano y diga, yo quiero la oración, hermano Branja. Dios, sáname. Levanten sus manos bien alto. Ahora, ven por todo alrededor. Muy bien. Entonces, mire, usted no tiene una tarjeta de oración y usted está, usted quiere que Dios le sane. Muy bien. Ahora, simplemente miren hacia acá. Sean muy reverentes. Crean con todo su corazón. Vean si Dios no lo hace. 65. Muy bien. ¿Cuántos tienen alineados allí abajo ahora, doctor Bailey? ¿Cuántos están alineados? ¿Cómo van? Todos están allí, excepto el número, ¿qué? El número 5. ¿Ya entró el número 5? Era la R o P. ¿Cuál era? La R, R número 5. ¿Están seguros que miraron a todos? Miren, piensen que es alguien que es sordo. Porque hace algún tiempo yo recibí una carta que decía, hermano Branja, yo era sordo y nadie, yo no sabía que usted había llamado mi número. ¿Ven? Y entonces a mí, a mí no me gusta eso. Yo, yo no podía levantarme, hermano Branja, y nadie miró mi tarjeta. Yo no, yo no quisiera que eso sucediera, ¿ven? Ciertamente que no. Ahora, eso no quiere decir que ellos van a ser sanados. Solo quiere decir que ellos, que ellos son llamados por su número. Párrafo 66. Ahora, muy bien. Comenzaremos la línea de oración de todos modos. Ahora, ahora sí, Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, por favor, amigos, quiero que sean tan reverentes como puedan ser. Callados, reverentes. Ahora, especialmente mientras la unción está presente. Luego, si alguien es sanado o alguien sucedió o algo sucedió, ustedes, por supuesto, pueden regocijarse. Yo, yo creo en gritar y en alabar al Señor. Y todo eso que acompaña al evangelio. Yo creo en un buen plato pentecostal lleno. Yo creo en todo eso. Pero, pero, ven ustedes, nosotros tenemos que acercarnos a Dios quietamente, sanamente, reverentemente. Entonces, cuando obtenemos lo que pedimos, entonces, voltéense y denle gracias a Él por ello. Todos entienden eso, ¿verdad? Ahora, sean muy reverentes. Y quiero que no se estén moviendo. ¿Ven? Cada uno de ustedes es un espíritu. ¿Cuántos saben eso? Seguro que lo son. Y si ustedes se mueven, ya cuando tengo toda la atención del pueblo, y usted se mueve, eso interfiere. Y no tomen fotografías durante este tiempo. 67. Ahora, muy bien. ¿Pueden comenzar su línea de oración ahora? ¿Es esta? ¿Es esta? Muy bien. Ahora, solo, ¿es esta la mujer con la cual empezaremos? Miren, no seamos, no nos pongamos nerviosos. Siéntense tranquilos. No piensen que ahora es ni nada. Esto no tiene nada que ver con ello. Vigilemos. Si Cristo se ha levantado de los muertos, pues hermano o hermana, nosotros tenemos todo por lo cual estar felices. Si Él no se ha levantado de entre los muertos, entonces vayamos y comamos, bebamos y alegrémonos, que mañana moriremos. Ahora, si Él es el Hijo de Dios y Él cumple su palabra al aparecer aquí en la plataforma, en la forma de espíritu, en esta fotografía aquí, del ángel del Señor que estuvo en el Moisés, con Moisés en la zarza ardiendo y que se manifestó en Jesucristo, las obras que hizo allá. Luego, Él dijo, todavía un poquito, yo vine de Dios y voy a Dios. Regresó nuevamente en la forma de espíritu santo, en una columna de fuego, otra vez. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana reina. Dios le bendiga. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado La Reina del Sur, servicio realizado en Darias, Texas, Estados Unidos, día 13 de junio del año 1958. Para continuar, hermana Rosalia, Dios le bendiga en los párrafos 68 al 77. Amén, hermanos. ¿Me escucha, hermanito? Afirmativo. Prosiga, hermana. Continuando con el mensaje de la Reina del Sur, párrafo 68. Ahora, ustedes dicen, hermano Branham, ¿qué fue eso que derribó al suelo a Pablo? ¿Fue una luz? Mas nadie la vio sino Pablo. Y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Él dijo, yo soy Jesús. ¿Es correcto eso? Él dijo, yo vine de Dios y voy a Dios. Cuando él estuvo en la tierra, dijo, yo era el yo soy que estaba en la sartre. Así que entonces, ven ustedes, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Ahora, si ese ángel que tiene su fotografía en ese papel, si no produce la misma vida que Jesús produjo cuando él estuvo aquí en la tierra, entonces, esta es la vida equivocada. Es la cosa incorrecta. si ella produjo grandes cosas en algo más, entonces, eso es lo que es, pero tendrá que producir la misma clase de vida. Miren, como el Padre me envió a mí, así los envío yo a vosotros. ¿Cuántos saben que la Escritura dice eso? Bueno, miren, el Padre que lo envió a él fue él, el Jesús que envía a sus hombres. Va en sus hombres. Entonces, yo, si yo no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Ahora, si nosotros no hacemos las obras de Cristo, de Cristo, perdón, entonces, crean el mensaje ahora, pero yo lo he leído de la Biblia y si él no hace la misma cosa, entonces, bien, él no es el mismo. Si él lo hace, todos estaremos felices. Párrafo 69. Ahora, yo solo estoy tratando de que ustedes se aquieten, ¿ven? Por eso es que he tomado este tiempo para aquietarlos a ustedes. Un solo caso lo probará. Ahora, la dama, yo no la conozco, somos desconocidos, me supongo, muy bien. De manera que la gente sepa, nosotros no, yo no le voy a pedir que jure, pues la Biblia dice que no lo hagamos, pero para que la gente pueda saber, yo no la había visto a usted nunca en mi vida y nosotros somos totalmente unos desconocidos. Levantemos nuestras manos para que la gente pueda ver. Yo nunca la había visto ni oído de ella en mi vida. No sé nada, ni una sola cosa acerca. No hay una persona aquí, allí afuera que yo conozca. Pensé que había escuchado al hermano John Brown hace un rato. Algunos de ellos dijeron que él estaba en la reunión. Yo, pero yo no sé en dónde está él, hermano John. Si usted está aquí, Dios bendiga su corazón, pero yo no sé. Algunos de ellos dijeron que él estaba en la reunión ayer y hoy. Yo no lo he visto, pero esa sería la única persona que puedo ver en este edificio. 70. ¿Cuántos de ustedes allá en la audiencia saben que yo no sé nada acerca de ustedes? Levanten la mano, seguro. Ahora ven esto aquí. ¿Para qué están estas personas aquí arriba? Solo para hacer que comience la unción. Luego ella se mueve allá en la audiencia. En quienquiera que usted sea allá que está enfermo, simplemente mire al sumo sacerdote y diga, Señor Dios, permíteme en esta noche. Solo permíteme tocarte. Luego tú hablas directo a las ramas y así se prueba. Esa es la manera en que tú lo hiciste cuando estuviste aquí ayer. Así es como tú lo harías hoy. Tú eres el mismo. Vean si él lo hace. Sean sinceros. Ahora, aquí está un cuadro de la, un cuadro bíblico. San Juan 4. Aquí está un hombre y una mujer encontrándose por primera vez en la vida. Y en San Juan 4, Jesús se encontró con una mujer en el pozo de Samaria. Yo soy mucho más viejo que la mujer. Nosotros somos de edad distinta. Probablemente nacimos en países diferentes y esta es la primera vez que nos hemos encontrado en la vida. Ahora, si yo me acercara y dijera, hermana, aleluya, usted va a sanar, usted está enferma. Ella pudiera ser una incrédula. Ella pudiera estar aquí como una engañadora. Ustedes han visto y oído de ellos venir en la línea también. ¿Verdad que sí? Sí, señor. Recuerdan, aquel, esa noche que me iba a inopresar. Entró allí y dije, el diablo lo envió a usted aquí y por cuanto usted hizo eso tendrá que sacarlo cargando. Él todavía está paralizado, ¿ven? Así que ustedes los ven a ellos caer en la plataforma y lo demás. Simplemente dejen que el Espíritu Santo, no estamos jugando a la iglesia, esto es Dios. Párrafo 71. Usted dice, ¿qué está usted esperando, hermano Branham? Por ese ángel del Señor. Eso es correcto. Si él no viene, yo tendré que pasar a la mujer. Yo tendré que hacer exactamente como lo haría si no hubiera este don. Ahora, ustedes no tienen que tener el don para hacerlo. Eso no tiene nada que ver con la sanidad de ella. Y es solo para hacerle saber a cada uno de ustedes si él verdaderamente lo hace, que hay un sumo sacerdote sobrenatural aquí que está probando la cosa que Jesús prometió, que sucedería. Entonces, si él cumple esa promesa, él cumple cada promesa. Ahora, quiero hablarle solo un momento para ver si él diría algo a ella. Si él le diría algo a ella. Ahora, no conociéndola a usted, jamás la había visto a usted en mi vida. Si el Señor Jesús me dijera algo, si yo le dijera, bueno, usted está enferma, eso pudiera ser una suposición, poner mis manos sobre usted y decirle, vaya, si se hace nada, alabado sea el Señor. Eso pudiera estar bien, él pudiera hacerlo y usted pudiera ser Dios, pudiera ser Dios que lo hizo hablando a través de mí. Pero entonces, usted pudiera estar preguntándose acerca de eso. Pero mire, si él va al pasado en alguna parte en la vida, tal vez hace muchos años o lo que fuere, como él hizo cuando aquel pescador vino, le dijo quién era él, le dijo su nombre, le dijo quién era su padre. ¿Qué de eso? 72. Cuando él le dijo a Natanael, yo te vi cuando tú estabas debajo del árbol, él dijo, tú eres el hijo de Dios, el rey de Israel. ven, ahora, si él me dijera una sola cosa acerca de usted, que usted sabe que yo no sé, tendría que venir a través de lo sobrenatural, ciertamente. Entonces, usted diría, si él sabe lo que era, él seguramente sabe lo que será. Ahora, el Espíritu Santo está aquí, ese ángel que usted ve en la fotografía, no está ni a dos pies de donde yo estoy parado ahora mismo. Eso es, así dice el Señor, recuerde, yo me encontraré con usted junto con la reina de Seba, en la presencia de Jesucristo en aquel día. Parrafo 73. Yo tomo todo espíritu aquí dentro bajo mi control para su gloria. Ahora, haga como se le dice y sea reverente. La mujer es una cristiana y no estoy diciendo eso porque ella está llorando. Los hipócritas lloran y los incrédulos y todo lo demás y fingen creer, pero la mujer es una cristiana y la mujer está sufriendo con una condición de su espalda y eso es por lo que ella quiere que yo ore por ella, ¿correcto? Si eso es correcto, levante sus manos directo al aire. ¿Ven? Allí está. ¿Cree usted ahora? Ahora, ustedes dicen, ahora, ustedes no lo están diciendo esta noche, pero ustedes pudieran pensar que yo estaba adivinando eso. dénse cuenta, ella es una buena persona, ella no me está mirando, ella tiene sus ojos cerrados, yo no tengo que mirarla a ella, Dios es tan grande aquí como lo es acá. ¿Ven? que él lo conceba. Si yo veo a la mujer, ella está sufriendo de un problema, perdón, si yo veo a la mujer, ella está sufriendo de un problema en la espalda, eso es correcto, y luego ella tiene problemas en su pecho también, eso es correcto, eso es correcto, ¿no es así? Y usted tal vez sepa que yo soy el profeta de Dios o su siervo, mejor dicho, usted tiene alguien en su corazón por quien está orando, es una pareja anciana, es su padre y su madre, ellos están enfermos, y otra cosa, si usted cree que yo soy su profeta o su siervo, usted tiene una amiga querida que es una vecina suya por la cual usted está orando, y además de eso, usted está orando para que todos ellos reciban el bautismo del Espíritu Santo, yo la oigo a usted pedir por eso al lado de su cama, antes de usted venir, eso es correcto, si eso es correcto, nuevamente, mueva su mano así, de un lado a otro, usted ha recibido lo que pide, vaya regocijándose, pues recibirá lo que pide, encuentre bien a su padre y a su madre, párrafo 74, si puedes creer, ven, ahora sean muy reverentes, no duden, creen ustedes que el mismo Jesús que conoció el corazón de la mujer en el pozo, es el mismo Jesús aquí esta noche en forma de la vid, y nosotros somos sus pámpanos, ¿cuántos creen eso ahora? Entonces debería estar resuelto, ahora sean reverentes, tenemos unos cuantos parados en la línea, yo solo confío que él haga algo más por nosotros, eso es suficiente, eso lo demuestra, ¿cuál es la seis? Yo no estoy fuera de sí, pero ustedes se pueden imaginar visiones y estando débil como lo estoy, uno a veces no sabe en dónde está, o ustedes dicen eso es extraño, ¿sabían ustedes que Eliseo no sabía en dónde estaba durante 40 días y noches y Dios lo encontró metido allá en una cueva? Después de que una visión vino a él, Daniel estuvo turbado de la cabeza por muchos días debido a un solo sueño, párrafo 75, somos desconocidos uno al otro, es la primera vez que nos encontramos, usted simplemente, alguien, alguien le dio a usted una tarjeta de oración y cuando esas tarjetas de oración fueron repartidas, fueron traídas aquí delante de la gente y mezcladas todas y simplemente las dan a quien quiera, usted no sabe cuál recibirá porque a veces comenzamos de un lugar a otro, no importa, es solo una tarjeta de oración con mi nombre y un número en ella, eso es todo, pero Dios la conoce a usted, ahora, si él me revela el motivo por el cual usted está aquí, creerá usted que yo soy su siervo y usted cree, entonces, ¿qué sería un espíritu? Usted tendría que saber, repito, usted tendría que saber que hay alguna clase de espíritu aquí que sabría eso porque no podría venir eso a través de un ser humano, eso sería mayor milagro que ver a ese niño lisiado levantarse y caminar, ¿sabía usted eso? una emoción psíquica podría hacer que ese niño se levante y camine, correcto, una emoción psíquica puede levantar a ese muchacho de la silla de ruedas, la emoción psíquica no puede predecir y decir lo que será y lo que ha sido, no puede hacerlo, eso requiere del espíritu de Dios, párrafo 76, la dama está aquí, ella quiere que yo ore por ella porque tiene un problema en la boca, eso es piorrea de las encías, eso es así dice el Señor, un momento, vi algo más aparecer, es un niño, oh, usted tiene un niño que tiene un problema en los pies, eso es correcto, así dice el Señor y usted, usted no es de aquí, usted viene del noreste, usted es de la península, usted es de una ciudad llamada Lumpo, Texas, regrese, tiene lo que ha pedido Jesucristo la sana, tengan fe en Dios, miren, no duden, no duden, solo crean con todo su corazón, con todo lo que está en ustedes, solo tengan fe, tengan fe en Dios, somos desconocidos, es esta la primera vez que nos encontramos, ahora sean muy reverentes, algo sigue ocurriendo aquí atrás, miren, no duden, solo crean con todo su corazón, párrafo 77, una dama sentada allí con un vestido como de cuadros rosado o verde o lo que sea, mirando exactamente en esta dirección, orando con artritis, usted cree que el Señor le sanó en ese momento hermana, lo cree de todo corazón, si usted lo puede recibirlo y Dios le sanará, si usted lo cree puede recibirlo y Dios le sanará, se está moviendo en la audiencia, se fue sobre una dama que tiene su rostro inclinado, justo allí atrás, sentada con su rostro inclinado, la segunda mujer, ella está sufriendo con un problema del hígado, que tocó usted hermana, yo no la conozco a usted, verdad, si eso es correcto, moda su mano, yo nunca la había visto usted en mi vida, usted cree que yo soy profeta de Dios, o discúlpeme por decir eso, su siervo, muy bien, yo nunca la había visto a usted, su condición donde una lista, una lista oscura colgaba sobre usted, ya se fue, su fe la ha sanado, amén hermano, Dios le bendiga. Amén, amén hermana Rosalía, Dios le bendiga, la altura, continuamos con este glorioso mensaje para concluir la Reina del Sur, servicio realizado en Dallas, Texas, Estados Unidos, día 13 de junio del año 1958, hoy párrafos 78 al 84, quiero preguntarles algo, si eso no es el espíritu de Jesucristo actuando igual que actuó ayer, que es para que ustedes sepan que yo soy su siervo a la dama sentada al lado suyo, allí, siendo que el espíritu está sobre usted, ella está sufriendo con problemas del corazón y quiere ser sanada, si eso es correcto, señora, póngase de pie, usted cree que soy, yo soy su siervo de Dios, yo no la conozco a usted, verdad, eso es correcto, ponga su mano sobre la dama sentada al lado suyo que acaba de levantarse, ella tiene un problema de la espalda del cual quiere sanar, póngase de pie, señora, Jesucristo le sana, si usted cree que soy siervo de Dios, la dama sentada al lado de ella es una señora que tiene un problema en su costado, ella tiene problemas en el costado, es eso correcto, señora, es correcto, póngase de pie y mueva la mano, su fe le ha sanado, quita eso toda la superstición, es Dios, yo no conozco a esas personas, pero la fe suya la ha sanado, puede irse a casa, usted está sana, que tocaron ellas, ellas no me tocaron a mí, ellas están a quince yardas de mí, es el sumo sacerdote, Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos, el resucitado, no duden, crean, párrafo setenta y nueve, lo siento, estaba en la audiencia, yo tengo que orar a mi medida que el espíritu se mueva, esto es algo muy debilitador, somos desconocidos, yo no la conozco a usted y usted no me conoce a mí, si Dios me dice por lo que usted está aquí, creerá usted que yo soy su siervo, sabe que algo está sucediendo, esa sensación entre usted y yo está esa luz, usted se está apartando de mí y se está apartando muy lejos, yo puedo decirle a usted ahora mismo, usted no es de por aquí porque usted es de una región de bosques donde hay mucho bosque y madera y está sufriendo con un problema femenino, usted tiene un deseo en su corazón de tener un bebé y no puede tener el bebé y usted ha venido desde Denver, Colorado, así dice el Señor, eso es correcto, váyase a casa y reciba a su hijo, Dios se lo dará si usted cree, ahora sean muy reverentes, tenga fe, no duden, crean con todo su corazón con ese problema en el pie sentado allí, ¿crees tú que Dios te sanará? Acéptalo, créelo y Él lo hará, muy bien, está concluido, entonces Dios te bendiga, yo no te conozco a ti joven, ¿verdad? Nunca te había visto en mi vida, eso es correcto, pero tú estás sentado allí orando, no es cierto, ven, yo no, yo nunca lo había visto a Él en mi vida, pero tú estás sano, joven, tu fe te ha sanado, para 80, esta señora anciana sentada aquí con lentes, tenía problemas en el pie, también ella ha estado sufriendo y cuando yo le dije eso a esa persona, entonces ella tuvo fe, también, ¿usted cree que Dios la sanó a usted también? bien, eso es correcto, yo no lo conozco a usted, ¿verdad? Pero cuando yo le dije pie a ese hombre allá, eso le hizo a usted saltar, no es así, el Espíritu Santo le tocó a usted y lo sanó en el acto, usted está sana, su fe le sana, amén, tengan fe en Dios, no duden, párrafo 81, sentado allá atrás con un pañuelo sobre su rostro, llorando con ese problema estomacal, olvídelo, Dios le sanó, yo reto su fe en el nombre de Jesucristo para creer que eso es él, ungiéndome, haciéndolo, ahora, ¿sabe usted por qué? ¿sabe por qué esa mujer fue sanada? Ese demonio pensó que él, él captaría eso, este hombre aquí mismo está sufriendo de problema estomacal, eso es correcto, él tiene algo mal en su estómago, eso es correcto, y vean, ese espíritu estaba moviéndose de allí, llamando a ese demonio allá por ayuda, hay una raya negra saliendo del hombre allí, yo vi la visión entre ellos, le diré algo más, señor, ¿usted cree que yo soy su profeta? Muy bien, esa llaga en su boca desaparecerá también, ¿usted cree que él hará eso? Muy bien, señor, usted no es de esta región, tampoco, usted es de Oklahoma, su nombre es señor meadoos, regrese, usted está sano, Jesucristo le sana, párrafo 82, venga creyendo, ¿usted cree que Dios sanó esa artritis mientras usted estaba sentado allí? Baje de la plataforma regocijándose, diciendo gracias al señor, quiero mostrarle, usted tiene un corazón nervioso, y hay tantos jalando allá en audiencia, permítame mostrarle, venga aquí por un momento, aquí está la razón por la que no puedo mencionarlo ahora, el Espíritu Santo está tratando de le mostrarle algo que no soy yo, sino el señor que lo hará si usted solo me cree, mire aquí, observe aquí, aquí está la razón que no puedo mencionar, todos los que estén sufriendo allá en audiencia con nerviosismo de cualquier tipo, póngase de pie, ven, ahora, ¿cómo se le puede llamar a eso? póngase de pie por un momento, tenga fe, vengan aquí, párese aquí mismo, míreme, cree usted que yo soy su profeta, si Dios me revela cuál es su problema, lo creerá usted, usted tiene asma, todos, todos los que tengan asma, póngase de pie, en cualquier parte que tengan asma y tos, póngase de pie, párrafo 83, problema del corazón, párese aquí mismo, todos los que tengan problemas del corazón, póngase de pie y crean, usted tiene un nerviosismo mental, eso es porque piensa muy profundo, anda cruzando puentes antes de llegar a ellos, viendo otras cosas que no ocurren en la manera como usted piensa que deben ocurrir, es un nerviosismo mental, todo este grupo está atado de una forma u otra con eso, háganse a un lado, solo un momento, tengan fe en Dios y crean con todo su corazón, si Dios puede sanar aquí mismo, Él puede sanar allá en la audiencia, ¿cuántos creyentes hay aquí? Levanten su mano, ¿cumple Dios su palabra? Miren, Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, lo dijo Él, pues, ¿quién lo dijo? El mismo Jesús que está aquí ahora hablando, no un Dios muerto, sino un Dios resucitado, bueno, Él está aquí, mayor que Salomón, es el Jesús resucitado, Él está aquí en la presencia de ustedes ahora y ustedes están en su presencia, pongan sus manos unos sobre otros, cada persona enferma aquí, ponga su mano sobre la otra persona y ore como usted lo hace en su propia iglesia, hay una sola cosa que le impedirá a usted, a cada uno, ser sanado, a todos en este momento y esa es la incredulidad, y yo le doy, y yo le voy a pedir a estos ministros que se pongan de pie y oren conmigo para que echemos fuera la incredulidad. Párrafo 84, si usted puede sacar a un demonio de incredulidad, esta va a ser la noche más grandiosa que usted jamás ha visto, todos ustedes en la silla de ruedas en todas partes, prepárense para salir caminando, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, ven a nuestro rescate, tú la estrella de la mañana, el alfa, el omega, el principio y el fin, oh Satanás, tú estás expuesto, tú has perdido la batalla, sal de esta audiencia en el nombre de Jesucristo, sal de él. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga, hemos concluido este glorioso mensaje titulado La Reina del Sur, servicio realizado en Dallas, Texas, Estados Unidos, día 13 de junio del año 1958, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones este glorioso mensaje. De inmediato, mis amados hermanos, vamos a pasar al siguiente mensaje y vamos a tener el privilegio de continuar con este compañerismo a través de la lectura de estos gloriosos mensajes. El siguiente mensaje se titula He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, servicio realizado en Greenville, South California, Estados Unidos, día 17 de junio del año 1958. Para iniciar este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos uno al ocho. Amén. Que le bendiga a mis hermanos. Continuando con, iniciando la lectura del mensaje He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Predicado el 17 de junio del año 1958. párrafo uno. Yo creo que eso es correcto y luego siendo que ahora nos estamos aproximando tan veloces a esa edad y a la venida de nuestro bendito Señor, creo que nos es más provechoso hablarles a las personas de la edad y de la hora que estamos ahora viviendo y que Dios añada de sus bendiciones a la lectura de su palabra y nos traiga el contexto a medida que leemos el texto a su pueblo para que podamos estar advertidos del tiempo que estamos viviendo y leemos ahora de Apocalipsis el capítulo 3 y el versículo 20 He aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno abre la puerta entraré a él cenaré con él y él conmigo amén párrafo 2 esta es una escritura muy inusual para usarla en una convención pero ustedes saben Dios es inusual y él hace cosas de una manera inusual hemos llegado a estar tan ligados a lo terrenal con nuestra finita manera de pensar comparada con su gran mente infinita al punto que nosotros solo establecemos un rumbo y nos sentimos como que nos está yendo bien pero si tan solo pudiéramos observar y ver cómo Dios ve qué tan diferentes se verían y serían las cosas para nosotros y la Biblia dice que Dios mueve de una manera misteriosa sus maravillas a desarrollar y luego se pudiera decir que este es un texto un tanto corto como para usarlo en una gran convención aunque es corto solo tiene unas cuantas palabras en él pero no es el tamaño del texto es lo que el texto es es la palabra de Dios amén y es allí donde yace el valor no está en el papel donde fue escrito tampoco en la tinta que hizo las letras en el papel pero es lo que es párrafo 3 hace algún tiempo en Luisville Kentucky cruzando justo justo de donde vivo yo tenía un amiguito en aquel lugar yo lo conocía y él solía subir a un ático un día subió al viejo desván y estaba buscando por todas partes para ver qué podía encontrar simplemente como un niño de 10 años lo haría un niñito ocupado y en un viejo baúl él encontró una pequeña estampilla postal que se había vuelto amarillenta y tenía muchos años así que con una cosa en mente que tal vez podía obtener con la venta de esta estampilla postal suficiente dinero para comprarse un helado por lo tanto él conocía al coleccionista de estampillas y salió a la calle dirigiéndose hacia el coleccionista 4 y le dijo al coleccionista mire esta estampilla y dígame cuánto me puede dar por esta estampilla y el coleccionista la tomó y la miró y la puso bajo su lupa y dijo te voy a dar un dólar por la estampilla pues él había pensado que 5 centavos hubiera sido un buen precio así que él le vendió la estampilla rápidamente y tomó el dólar y se fue por la calle en busca de su helado un tiempo después me imagino que como unos 3 meses ese coleccionista de estampillas vendió la estampilla por 2.500 dólares y fue pasando de uno a otro y hasta ahora la estampilla tiene un valor de más de cuarto de millón de dólares como pueden ver no era el papel el pedacito de papel se había tornado amarillo pero era lo que estaba en el papel lo que contaba eso era lo que significaba tanto párrafo 5 y de esa manera es esta noche con este pequeño texto no es el papel o el tamaño de él es lo que está escrito en él es la palabra del dios eterno todos los cielos y la tierra pasarán pero esta palabra nunca fallará es la palabra de dios y muchas veces se nos pasa por alto el valor de las cosas pequeñas yo pienso que hoy en día se le da mucha importancia a eso que todos estamos tratando de ser algo grande y algunas veces un ministro que tiene solo un grupito de gente allá en alguna misióncita se siente como tal vez yo no puedo ser un Billy Granham o un Oral Rover por lo tanto yo no figuro mucho en el cuadro pero él no se da cuenta que es tan importante como lo es Billy Granham o Oral Rover si él está en la voluntad de dios cumpliendo el supuesto párrafo 6 en cierta ocasión me encontraba en Pristines por Colombia con el señor Baxter un amigo mío estábamos platicando y el finado rey Jorge había ido a visitar las escuelas y todas las escuelas salieron esa tarde para ver el desfile y qué gran espectáculo era el verle a él y se nos fue dicho que él estaba sufriendo mucho con úlceras al punto que casi no podía mantener su cabeza erguida por causa de la agonía que estaba sufriendo y también estaba afectado con esclerosis múltiple en su espalda yo tuve el privilegio de orar por él y como ustedes saben el señor lo sanó y mientras que él estuvo sentado en el carruaje y su reina hermosa y su bata azul y con su vestido puesto pero a pesar de todo su sufrimiento él se sentó en posición erguida en el carruaje y cuando iba pasando frente a sus súbditos cómo es que él se inclinaba ante ellos y la reina sonreía y el señor Baxter cuando ellos pasaron a su lado él simplemente volteó su cabeza y lloró y dijo piénselo el rey de Inglaterra va pasando y yo pensé si eso hace que un canadiense se sienta de esa manera porque el rey de Inglaterra va pasando ¿qué será para el cristiano cuando Jesús vaya pasando por cómo nos hará regocijar y estar felices para Fosiete y los maestros dejaron que los niños salieran y les dieron una banderita una banderita británica para ondear ante el rey para mostrarle su lealtad y apoyo y en una cierta escuela una niñita no regresó con el resto de ellos la maestra siendo que estaba muy preocupada salió a la calle buscando por todas partes para encontrar a la niña y ella encontró a la niñita llorando detrás de un poste telegráfico párrafo 8 y ella tomó en brazos a la pequeñita y ella simplemente estaba llorando como si se le fuera a romper el corazón y ella le dijo ¿qué sucede cariño? ¿acaso no ondeaste tu bandera? y le respondió sí maestra yo ondeé mi bandera pues ella entonces le dijo ¿por qué estás llorando? ¿viste al rey? ella dijo sí maestra yo vi al rey bueno entonces dijo ¿por qué lloras? le dijo maestra yo soy tan pequeña él no me miró a mí dijo yo lo vi y ondeé la bandera pero yo era tan pequeñita como para que él pudiera verme ahora pudiera ser así con el rey jorge pero no es así con el rey jesús amén no importa que tan pequeñito sea usted él conoce cada cosita que usted hace por lo tanto pueden ver que son las cosas pequeñas que se nos pasan por alto las que significan tanto y luego otra vez la palabra de dios es perdón es sanidad cualquiera de las bendiciones redentivas de cristo les pertenecen a ustedes si pueden aceptar esta palabra amén dios le bendiga mis hermanos amén amén hermana reina dios le bendiga la lectura recordando hemos iniciado un nuevo mensaje en la lectura titulado he aquí yo estoy a la puerta y llamo servicio realizado en greenfield south carolina estados unidos día 17 de junio del año 1958 continuamos hermana rosalianos párrafo 09 al 16 amén hermanos continuando con el mensaje de aquí yo estoy a la puerta y llamo párrafo 9 miren estoy siendo grabado en esta cinta diciendo esto si ustedes toman la actitud mental correcta hacia cualquier promesa divina que dios ha hecho llegará a suceder si usted solamente lo mira correctamente si lo puede creer lo que dios ha dicho ahora usted lo tiene que ver correctamente muchos de ustedes quizá conocieron a juan es pro quien era mudo y fue sanado y es un ministro el día de hoy no creo que lo sea en este momento él solía ser un ministro predicó un poco y él estaba diciendo que un día fue a la salle floraine francia él y su esposa eso fue antes de que ella falleciera y él dijo que notó la estatua de jesús y él estaba parado con las manos en sus bolsillos y dijo oh que quiso decir el escultor al hacer una estatua como esa dijo es un desprestigio hacia el señor jesús dijo bueno se ve más o menos como la forma de un hombre y no hay expresión en ello y él estaba hablando con su esposa y el guía se acercó y él dijo me imagino señor que está criticando esa estatua él dijo así es le dijo verá usted no la está viendo de la forma correcta le dijo venga conmigo y él se agachó al pie de la cruz y había un riel para hincarse a un altar y en este altar estaba un cojín y estaba arreglado muy bien él dijo arrodíllese señor y él dijo ahora mire para arriba o el señor dijo que cuando miró para arriba él pensó que se le iba a parar el corazón estaba en la expresión de su agonía y sufrimiento aquella aquella que él hizo por nosotros pecadores la raposa y el guía le dijo él dijo señor el escultor al hacer la estatua él la hizo de tal forma que la gente tendría que arrodillarse y mirar para arriba para poder verlo no fue hecha para mirarla de pie sino para bajarse y mirar para arriba y de esa manera es la palabra de Dios no fue hecha para quedar separados y decir los días de los milagros han pasado y no no hay tal cosa como religión del Espíritu Santo y que se siente en el corazón y el nuevo nacimiento no fue hecha no fue impresa como ese con ese propósito fue impresa para que arrodillados pudiésemos mirar hacia arriba a la promesa entonces usted la verá de forma diferente para cuando usted se arrodilla ante Dios y sostiene su palabra y dice oh gran infinito eterno todopoderoso Jehová Dios quien envió esta palabra y fue hecha carne y habitó entre nosotros eres tú el mismo has perdido tu poder mírelo una vez allí de rodillas usted se dará cuenta que el Espíritu Santo le responderá que él es el mismo hoy como lo era ayer pero usted tiene que mirarlo de la manera correcta de rodillas con reverencia y luego al menos que pensemos del llamado a la puerta de aquí yo estoy a la puerta y llamo simplemente no me puedo acordar del artista que pintó el cuadro de Jesús tocando a la puerta la cual me imagino que cada cristiano aquí está familiarizado con él párrafo 13 pero no obstante cuando un cuadro es pintado primeramente tiene que pasar por el salón de los críticos antes que pueda pasar al salón de la fama y que cuadro tan más hermoso es el de la iglesia antes antes que la iglesia pueda alguna vez ser raptada y llevada por el salón de la fama pasa por aquí por el salón de los críticos todos los que viven piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución tiene que pasar por las críticas si no hay críticas no hay gloria párrafo 14 así que este artista cuando él estaba mirando su cuadro a medida que los críticos lo estaban criticando o tratando de encontrarle algo hubo un cierto crítico que se levantó y dijo oh su cuadro es muy bueno el perfil de Cristo es perfecto y que haya venido él de noche con la interna en su mano y tocando la puerta es sobresaliente y con su expresión de expectativa de escuchar la respuesta de adentro pero dijo señor hay una cosa que usted omitió en su cuadro él dijo que es mi buen hombre él dijo usted nunca colocó la cerradura en la puerta cómo podría él entrar si alguien contesta su llamado desde el interior oh el artista respondió mire usted señor esta es una clase diferente de puerta mire la cerradura se encuentra por el interior de esa manera es esta noche la cerradura está en el interior usted tiene que abrir no es algo que él no haya hecho ya él mandó su palabra él mandó sus siervos él efectuó señales maravillos milagros pero usted todavía tiene que abrir para dejarle a él entrar y el pensar en él tocando una puerta quince muchas personas tocan puertas muchos grandes hombres han tocado puertas a través de las edades por ejemplo que si en los días de los emperadores de Roma que si el gran César hubiera ido a la casa de un campesino ahora eso hubiera representado que César Augusto se rebajara porque él era el emperador pero que si él hubiera ido a la casa del campesino y le hubiera tocado la puerta y el campesino hubiera ido a la puerta se hubiera asomado y visto que era César parado a la puerta de una simple persona pobre y humilde pues ellos hubieran estado muy honrados hubieran abierto la puerta y dicho oh gran emperador de Roma entre a mi casa usted me honra pensar que el emperador de Roma pudiera venir a mi puerta entre y si hay algo en mi casa que usted desee tome la con confianza seguro ellos se hubieran sentido honrados de tener el emperador de Roma en la casa de un hombre pobre parras 16 y entonces que si en los días del finado Adolfo Adolfo Hitler que es el señor Hitler en sus días cuando era el dictador de Alemania que si él hubiera ido a la casa de un soldado raso y le hubiera tocado la puerta y el pequeño soldado hubiera levantado la cortina y hubiera visto al gran dictador de Alemania parado a su puerta y él siendo solamente en la calle pues él hubiera abierto de una la puerta se hubiera colocado en posición de firme con el saludo alemán y hubiera dicho oh gran Hitler usted me honra y honra mi edificio y mi lugar de adobe es más que humilde para usted señor siente usted el fúre fúre de Alemania entre y si hay algo en mi casa por favor tómelo es un ciertamente el que el dictador y fúre de Alemania venga a la casa de un soldado raso amén hermano me bendiga amén hermana Rosalia Dios le bendiga la lectura continuamos con este glorioso mensaje aquí yo estoy a la puerta y llevamos servicio realizado en Greenville show Carolina Estados Unidos día 17 de junio del año 1958 voy a continuar en los párrafos 17 al 24 dice muy bien digamos esto que si nuestro presidente el el si hauer que si el si hauer viniera a la puerta del mejor demócrata hoy en Greenville usted se sentiría honrado de tener al presidente el si hauer a su puerta usted pudiera no estar de acuerdo con él en políticas pero él es un gran hombre él es uno de los más grandes americanos y él es el presidente de nuestro querido Estados Unidos a mí no me interesa si usted no está de acuerdo con él sería un honor para usted recibirle y quiero decirle algo más si el señor el si hauer el cual yo amo él es nuestro presidente y si él en verdad hiciera eso él humillarse a sí mismo para venir a su puerta la televisión lo anunciaría los periódicos lo anunciarían todo el mundo sabría que el presidente de Shakespeare vino a Greenville Carolina del Sur a la puerta de un hombre pobre y que entró y lo visitó seguro porque él es un hombre importante párrafo 18 que si la reina de Inglaterra que recientemente visitó a Estados Unidos que si ella hubiera venido a Greenville y hubiera encontrado la casa más humilde que hay en Greenville y hubiera tocado la puerta y que hubiera sido un hogar y ustedes fuera a la puerta y hubiera visto que era la reina de Inglaterra hubiera sido un honor para usted atender a la reina de Inglaterra ciertamente usted hubiera dicho oh reina entre a mi casa y si hay cualquier cosa aquí que usted desee puede tomar si usted tiene alguna chuchería que su madre le dio o que un buen amigo suyo le dio y que usted lo tenga en gran estima y que de todas maneras la reina hubiera dicho me gustaría tener eso usted se lo daría porque sería un honor para usted dárselo a ella porque ella es una persona importante párrafo 19 miren aunque usted no fuera su súbito pero ella es la reina más importante más grande sobre la tierra eso es en los reinos de las naciones en Inglaterra la reina de Inglaterra la reina más grande sobre la tierra que tenemos hoy en día y sería un honor un honor para usted el darle cualquier cosa que ella pudiera porque ella es una de las mujeres más importantes sobre la tierra de hoy en día es la importancia de la persona que está a su puerta pero oh ¿quién es más importante que Jesús? ¿y a quién se le rechaza más que Jesús? quizás el presidente quiera despotrizarlo o causarle algún daño la reina pudiera querer algo de su casa cuando esté visitándolo o el judío de Alemania quizás quiere juntar al soldado párrafo 20 pero Jesús le quiere dar a usted la mejor cosa que alguien pudiera dar y es el único que puede darlo vida eterna sanidad para su cuerpo cambiarle su cansancio por gozo quitarle la tristeza y darle el grito de victoria quiere quitar el pecado de usted y darle vida quitar la muerte de usted y darle vida eterna y sin embargo él es rechazado de más fuerza de todos los potentados y reyes que esta tierra haya tenido vea usted él está a la puerta y llama él dice si alguno abriera la puerta yo entraré él quiere platicar con usted él quiere hacer algo por usted solamente hay una cosa que él le quitará esos son sus pecados o su enfermedad y de seguro usted no quiere cargar con ellos por más tiempo párrafo 21 por lo tanto él toca en el corazón pero por cuanto el diablo ha pervertido la justicia aleja a la gente de cristo o usted dice hermano branjan espera un minuto yo quiero diferir con usted un poquito yo le permití a jesús entrar a mi corazón hace 25 años o hace un año yo aprecio eso cualquier ministro apreciará eso el que usted haya dejado entrar a jesús pero quiero hacerle una pregunta a la iglesia en esta noche y quiero que lo comprendan de una manera clara y directa cuando ustedes le permitieron a él entrar bajo qué condiciones le dejaron entrar le dejó usted a él entrar solamente para que lo salvara del infierno o le dejó a él entrar para que sea su señor ahora eso hay una marcada diferencia párrafo 22 que si yo fuera a su casa y toco a su puerta y usted dice hermano brancan entre y yo entro a su casa y usted dice hermano brancan usted es bienvenido en mi casa pues me sentiría como en casa yo iría y si tuviera hambre fuera a la nevera y me prepararía un emparedado y si me sintiera un poco cansado me quitaría los zapatos y me acostaría en la cama y me comería el emparedado y sencillamente me sentiría como en casa le tomaría la palabra pero si yo fuera a su casa o si usted viniera a mi casa y tocara mi puerta yo le dejo entrar pero le digo está bien señor puede entrar pero no vaya más allá de esta puerta usted quede separado allí mismo ahora esa es la manera como muchos cristianos de hoy en día dejan entrar a Jesús ellos no se quieren ir al infierno pero tienen miedo de dejar que él sea señor señor es gobernante para hacerlo sobre todo y para reinar sobre usted y para gobernar a usted y para tomar posesión completa de todo lo que usted es de esa manera es como él quiere entrar y hay muchos de ustedes gente pentecostal que solamente le están dejando a él entrar de esa forma vamos a profundizar en eso en un momento más para fo 23 ahora hallamos que cuando Jesús entra y usted le dice sí no me dejas ir al infierno señor pero yo cuando él entra al corazón ¿saben ustedes que hay muchas puertitas dentro de esa puerta? oh toda la pared está llena de puertitas por todo su corazón y la puerta puertita cuando se entra perdón y la primera puertita cuando se entra al corazón vamos a decir que vamos a colocarla a mano derecha cuando usted entra al corazón hay una puertita así que es llamada mi vida privada miren usted deja a Jesús entrar pero dice no tengas nada que ver con mi vida privada ahora de esa manera muchos cristianos dejan a Jesús entrar para fo 24 hace un tiempo yo tuve el privilegio de estrechar manos con el evangelista de su estado un hombre maravilloso de Dios Billy Grant en Billy Cantoki yo estaba escuchando yo estaba en su desayuno con el doctor Mordecai todos ustedes saben que yo mismo vengo de la bautista y el doctor era Billy Grant es uno de sus convertidos al señor Jesús y el doctor y yo estábamos sentados comiendo y Billy se levantó a hablar y él dijo tomó la biblia y dijo este está el ejemplo este está el ejemplo él dijo cuando Pablo salió en su día y obtuvo un convertido cuando él regresó un año después se convertido había convertido a 30 más él dijo yo puedo entrar a una ciudad y yo no diré el promedio porque no no me acuerdo en este momento cuánto dijo él amén mis amados hermanos Dios le bendiga continuamos con la lectura de este mensaje titulado de aquí yo estoy a la puerta y llamo servicio realizado el día 17 de junio del año 1958 continuamos hermana Rosalia en los párrafos 25 al 32 amén hermanos continuando con el mensaje de aquí estoy a la puerta y llamo 25 pero por ejemplo algo así yo obtengo 20 mil convertidos regreso al año siguiente y no puedo encontrar a 20 y él dijo la razón de eso es que ustedes predicadores se sientan en su estudio con sus pies sobre el escritorio y le escriben una carta a las personas en lugar de salir y estrechar su mano y darles una buena y cálida charla e invitarlos a su iglesia yo pensé que eso era muy bueno y aprecio eso pero no para estar en desacuerdo con ese soldado valiente de Cristo de ninguna manera pero me gustaría decir esto miren no había predicadores que pudieran encargarse de ese uno la cuestión es que la gente hoy en día en estos grandes avivamientos que estamos teniendo en la nación los emocionan tanto y vienen al altar y dicen yo acepto a Cristo como mi salvador personal y se regresan y nunca profundizan lo suficiente con Dios hasta que en verdad puedan nacer de nuevo ese es el problema es una concepción intelectual de Cristo eso nunca funcionará tiene que ser una experiencia chapada a la antigua como Pablo enseñó el bautismo del Espíritu Santo de regreso y a una nueva criatura en Cristo Jesús párrafo 26 si todas las criaturas en el país se tornaran en contra de ese convertido él resistiría haría convertido de todas maneras porque él ha estado en alguna parte y no hay hombre en el mundo que en realidad debiera ser puesto detrás de un púlpito hasta que primeramente él haya tenido una experiencia en la parte de atrás del bosque o diré una experiencia en la parte de atrás del desierto donde se encuentre él mismo con Dios y un hombre que alguna vez se haya encontrado con Cristo cara a cara en la parte de atrás del desierto así como lo hizo Moisés a partir de ese momento nunca será igual o los teólogos se podrán levantar hoy en día podrán explicar por la Biblia que los días de los milagros han pasado el infiel puede levantarse y tomar la Biblia y probarle a usted que no hay Dios y el metodista puede probar que el metodista tiene la razón el bautista puede probar que el metodista está equivocado y que ellos tienen la razón los pentecostales pueden probarles que todos ellos están equivocados y que ellos están bien pero hay mucho más que puede probarse sobre los pentecostales también 27 pero déjenme decirle hermano pero si un hombre alguna vez se para sobre esas arenas sagradas ya sea metodista bautista pentecostal o lo que sea y si alguna vez se encuentra con Dios cara a cara no hay teólogo en el mundo que pueda quitarle eso él ha estado en alguna parte él sabe de lo que está hablando él ha tenido una experiencia con la presencia ardiente del Dios vivo y todos los borradores y todas las explicaciones de la escritura por más que se zambullan nunca le quitarán eso de su corazón porque él ha sido hecho una nueva criatura en Cristo y se ha convertido con el poder de Dios todopoderoso y ya se vivo en Cristo y el diablo el enemigo de sus almas no puede pisar sobre ese terreno sagrado donde usted se encontró con Cristo usted sabe de qué está hablando quizá usted no tiene la suficiente educación para explicarlo pero usted sabe de qué está hablando eso es verdad nosotros necesitamos más de eso párrafo 28 no explicándolo es recibiéndolo yo puedo explicar los dones divinos pero no los tengo pudiera ser que no pueda explicar muchas cosas o explicarlas eso no tiene nada que ver con ello al recibir a Cristo es recibir la persona del Señor Jesús algo que usted sabe que sucedió puesto que usted estuvo allí y luego tan pronto como llegan las pequeñas pruebas el cristiano que acaba de venir al frente y que aceptó a Cristo como su salvador personal que no ha nacido de nuevo después él finalmente se vuelve a distanciar a la primera pequeña persecución que llega ahora porque sucede eso cuando Cristo entra al corazón él va directamente primero a esa vida privada de usted mire no es mi intención herirles pero solamente quiero preguntarles algo me pregunto si mucha gente pentecostal lo cual pienso que está es una convención pentecostal solo me pregunto si mucha gente de la pentecostal no está diciendo ahora no vaya a andarse metiendo con mi vida echemos un vistazo y averigüemos párrafo 29 solía estar mal que las mujeres pentecostales se cortaran el cabello ahora no vaya a meterse allí lo tienen ven ahora la Biblia dice que está mal que lo hagan y si la Biblia dice que está mal y mamá no lo hacía está mal que usted lo haga y Dios lo hará responsable por eso eso es correcto solía estar mal que la mujer metodista y bautista especialmente y la pentecostal que usara esta vieja ropita que usan hoy bueno si estuvo mal en los días de nuestra madre está mal hoy usted no lo puede hacer algo más Dios es infinito 30 y yo miro en las calles y amigos es usted dice ahora hermano brajo es que yo tenga que usar cabello largo la Biblia dice si si una mujer se corta su cabello su esposo tiene el derecho de divorciarla usted dice ¿en dónde encuentra usted eso? en Corillios si ella se corta el cabello ella deshonra su cabeza y su esposo es su cabeza eso es correcto y no se debe de vivir con una mujer deshonrosa eso es correcto ahora quizá usted no me ame después de esto pero usted va a saber lo que es la verdad hasta donde yo la sé ¿en? porque soy responsable yo creo que Cristo viene pronto y tenemos que predicar esta palabra algo ha salido mal y un viejo predicador metodista amigo mío solía decir cantaba esta canción bajamos la guardia bajamos la guardia cedimos ante el pecado bajamos la guardia las ovejas se salieron pero ¿cómo entraron las cabras? bueno ustedes bajaron la guardia exacto esa es la verdad 31 y el ver a las mujeres pentecostales y metodistas y bautistas todas ustedes en la calle con esta vieja ropita puesta estos pequeños shorts como le llaman usted dice ahora usted se está yendo por la borda miren me estoy metiendo en su vida privada estoy hablando de puertas ahora usted tiene otras cosas de que predicar sí pero esto también debe ser predicado ven se ha desatendido por mucho tiempo y no estoy diciendo esto despreciando a mis hermanos para nada pero lo que sucede es no necesitamos tanto de este elegante de cabello rizado superficial evangelismo de Hollywood necesitamos de uno chapado a la antigua enviado de Dios del Espíritu Santo de detrás del bosque esa religión que aniquila el pecado como la que tuvieron nuestros padres cuando tocaban el pandero allá en una esquina y que mamá tuvo pero lo que tenemos es un montón de gallinitas de incubadora por todo alrededor piando piando y en todo lo que piensan es en una gran ofrenda o algo grande por hacer no necesitamos iglesias grandes grandes multitudes lo que necesitamos es el bautismo del Espíritu Santo de regreso en la iglesia y el poder real del Dios vivo ustedes saben que esa es la verdad párrafo 32 pues usted dice hermano yo no uso yo uso pantalones eso es peor eso es correcto la Biblia dice que cualquier mujer que usa cualquier vestimenta que le pertenece al hombre es una abominación y ustedes muchachos de por aquí con esos pequeños cortes de cabello estilo de este arte de bosque o como se llama Elvis Presley pues usted se mira como mujer y esas mujeres cortándose el de ellas para verse como hombre Dios hizo al hombre de una manera y a la mujer de otra manera amén hermanos y le bendiga amén hermana Rosalia Dios le bendiga la lectura continuamos y para recordar estamos lecturando este glorioso mensaje he aquí yo estoy a la puerta y llevamos servicio realizado el día 17 de junio del año 1958 voy a continuar en los párrafos 33 al 43 bueno usted dice yo no uso ni uno ni lo otro y algunas de las mujeres con estos pequeños vestiditos que están usando saliendo a la calle pareciera como si hubieran vaciado en él la piel está tan apretada al punto que la piel les queda por fuera y esposas de predicadores pentecostales eso es correcto esposas de diáconos pues vergüenza les debería de dar ¿cómo van a tener un avivamiento sobre una cosa como esa? nunca lo lograrán Dios nunca lidiará con su iglesia en base a una cosa como esa nosotros podemos denominar o interdenominar lo que sea que queremos hacer pero hasta que regresemos a la palabra de Dios solo estaremos peleando como quien golpea al aire arrepiéntanse y vuelvan a Dios párrafo 34 permítanme decir algo hermana usted pudiera ser tan pura como un lirio para su esposo o para su novio pero en el día del juicio será calificada como adúltera cuando usted se viste de esa manera con esta ropita de apariencia sensual que visten y sale aquí a la calle ¿sabía que cuando un pecador le ve a usted y aunque usted sea tan pura como pueda serlo ese pecador que le está deseando cometer adulterio con usted dijo Jesús en su corazón y cuando ese pecador tenga que responder por adulterio ¿quién se presentó así ante él? usted es el culpable correcto si él cometió adulterio ¿con quién fue? ¿qué causó que lo hiciera? es porque usted se vistió de esa manera salgase de mi vida privada eso es lo que usted le dice al señor esta es su palabra usted dice no venden ninguna otra clase de ropa hermano Branca ellos venden máquinas de coser así que no hay excusa eso es correcto ustedes saben que eso es cierto párrafo 35 usted dice deje de estar molestándonos a nosotras las mujeres muy bien hombres esto es para ustedes cualquier hombre que deja que su esposa fume cigarrillos y que actúe de esa manera eso muestra de qué está usted hecho usted no tiene mucho de hombre eso es exactamente correcto usted un hombre no se mide por sus músculos ni por su tamaño yo he visto a hombres que pesan 200 libras 90.71 kilogramos y que no tenían ni una once de hombre en ellos un hombre se mide por su carácter correcto un hombre que no tiene suficiente carácter en él para cuidar su propio hogar como pudiera cuidar la casa de Dios correcto necesitamos una limpieza empezando desde el púlpito hasta el conserje eso es correcto con razón esta iglesia de la odisea tibia he aquí yo estoy a la puerta y llamo la odisea todavía podemos gritar podemos hacer un poco de ruido pero ¿de qué nos sirve un ruido si la vida no se compara con ello? hay algo mal o tendríamos un avivamiento recorriendo el mundo en este momento algo ha salido mal si Satanás no puede venir por un lado lo intentará por el otro lado yo estoy a la puerta y llamo ven no se meta con mi vida privada y algunos de ustedes mujeres jugando en las cartas o a las cartas aquí fuera en esto y algunos de los hombres aún tomando unos pequeños tragos sociales pues es una desgracia para por 36 muy bien hay otra puertita después de esta vida privada vamos a dejar esa puerta por un minuto espero que el Espíritu Santo les diga todo lo que está allí adentro pero hay otra puertita al lado y esa es llamada orgullo oh vaya orgullo oh esa es una puerta horrible hay tanta gente en ingreída y de qué presume usted piensa que es alguien párrafo 37 yo estaba parado en un gran coliseo hace un tiempo y estaba mirando en un en un museo mejor dicho y estaba mirando el análisis del cuerpo de un hombre que pesaba 150 libras 68 kilogramos lo que pesa el varón la mujer no vale eso pero un hombre de 150 libras saben ustedes cuánto vale él en químicos 84 centavos si él es un buen hombre saludable y acaso no es extraño que usted se coloque un sombrero de 20 dólares en esos 84 centavos un traje de 100 dólares y algunos de ustedes mujeres se ponen un abrigo de visón de 150 o 200 dólares y se pintan los lámios y levantan al punto que si lloviéralo ahogaría y se cree en alguien y ni siquiera valen 84 centavos eso es cierto eso es exactamente correcto pero mi anciana madre sureña nosotros fuimos criados en una pequeña vieja cabaña sin piso y solo ventanas no como las ventanas que ustedes tienen aquí era solamente una puerta que uno empujaba allá en las montañas de Kentucky párrafo 38 y cada sábado por la noche todos los cinco de estos pequeños branjan nos reuníamos a tomar un baño todos en la misma tina una vieja tina grande de cedro y no teníamos mucho que comer así que mamás solían nos hacía tortitas de maíz y demás ella tenía que conseguir cueritos en la tienda y los hervía en un sartén y le ponía la grasa nosotros nos vivíamos muy bien y cada sábado por la noche mamá nos hacía tomar una gran dosis de aceite de resino para que pudiéramos ir a la escuela el domingo y que no mejor dicho el lunes y hasta hoy no puedo oler esa cosa sin vomitar yo llegaba apretando mi nariz de esta manera yo era el primero por ser el mayor ella le decía mamá esa cosa me enferma no puedo soportarla ella decía si no te enferma no te hará ningún bien párrafo 39 así que de esa manera es con la predicación del evangelio si no les remueve su gastronomía espiritual no les está haciendo bien lo que necesitamos hoy en día es tomar una gran dosis del evangelio exacto pudiera ser que lo ponga enfermo y que se enoje por un ratito pero quizá con oración saldrá adelante ven oh como hay necesidad en este día y una mujer ustedes hombres y mujeres juntos caminan por la calle valiendo el 84 centavos y solía estar mal que ustedes en la iglesia usaran esta manicura en sus labios oh no que es de esa cosa esa pintura se me olvida que pinta labios solía estar mal que ustedes hicieran eso pero ustedes lo están haciendo oh yo solo uso poquito para Pocuaren déjeme decir algo hermana solamente hubo una mujer en la biblia que se pintó el rostro su nombre fue Jezabel y Dios se la dio de comer a los perros así que si usted ve a una mujer usando pintura usted sabrá que ella es comida para perro a la vista de Dios por lo tanto eso es lo que él va a hacer con ella se la va a dar de comer a los perros ¿cuáles son? son los sabuesos del infierno que andan por la calle entre corchetes de hermano branjan silba como el aullido del lobo no es un lobo es un sabueso del infierno usted se hace atractiva para esa persona viva de manera verdadera para su novio o su esposo él la apreciará más si usted se quita esa cosa artificial de su rostro eso es correcto cierto párrafo 41 ahora ¿qué es esa puertita del orgullo? yo dos muchachos estaban parados viendo a estos 84 centavos uno miró al otro y le dijo Juan no tenemos mucho valor ¿verdad? no no lo tenemos yo dije pero muchachos su cuerpo no vale mucho eso es verdad pero tienen un alma en ustedes que vale más de 10 mil mundos usted va al restaurante ¿y qué sucedería si usted pide un plato de sopa y encuentra una araña en ella? pues usted demandaría al restaurante usted sí que cuida esos 84 centavos no se come nada que esté así de malo párrafo 42 pero usted deja que el diablo le empuje por su alma cualquier cosa vieja pecaminosa y se satisface con eso eso es verdad y cierto oh no se meta con mi vida privada y no tengo nada que ver con mi pequeño orgullo usted sabe yo tengo mi orgullo soy un sureño yo también lo soy pero hermano cuando nos volvemos cristianos perdemos todo eso eso es cierto eso es correcto perdón debemos de parecernos a Cristo párrafo 43 por último nos daremos prisa para hablar de otra puerta hay una puerta puertita en el corazón que se llama ojos y oh como esa puertita es una puerta difícil con la cual meterse los ojos Dios ha hecho todo lo que ha podido hacer para despertar la iglesia con toda clase de señales milagros de avivamientos con Billy Granger y Earl Robert y John Churris que han atravesado el país y la iglesia sigue adelante en pecado y hay más pecado en el mundo hoy que lo que hubo hace 50 años ¿qué es lo que pasa? es esa puertita de sus ojos si Dios pudiera tan solamente abrir esa puerta ustedes ven la televisión y ven ahora al Robert orando por los enfermos milagros sucediendo ustedes van a las iglesias se les ha vuelto tan común ustedes ya ni se fijan en eso ustedes van a la iglesia el Espíritu Santo y a pesar de todos sus pecados Él los bendice y cuando Él lo hace la gente se regocija y bueno fue una reunión bastante buena uff uff se van a casa allí lo tienen y ustedes lo olvidan ven amén mis amados hermanos y hermanas para recordar estamos lecturando este glorioso mensaje He aquí yo estoy a la puerta y llamo a servicio realizado en Greenville Shouts Carolina Estados Unidos día 17 de junio del año 1958 para continuar hermana Rosalia en los párrafos 44 al 54 amén hermanos continuando con el mensaje párrafo 44 los ojos de ustedes debieran estar abiertos para darse cuenta que Dios está presente Dios está aquí esta es la casa de Dios o usted dice predicador usted habla de la venida del Señor mi abuela habló de eso si Jesús también lo hizo pero un día va a suceder eso es cierto va a llegar ese día cada señal o yo he visto esas cosas yo he oído de eso por años pero usted lo va a escuchar por última vez un día de esto ustedes saben yo fui criada como les acabo de decir mamá no solía poner en el altillo con un viejo techo de tablillas yo no sé si ustedes saben lo que es eso o no y es las pequeñas viejas fisuras en los troncos donde tenía grietas se les acumulaba el lodo y teníamos que colocar un viejo colchón de plumas y de paja y luego ella colocaba un gran pedazo de lona encima de nosotros para que no nos viera el viento porque la corriente de aire nos resfriaba a todos 45 todos nos acostábamos en una sola cama dos al pie de la cama y dos en la cabecera y dos atravesados por el medio y así que nosotros no teníamos nada más y por la noche nos resfriábamos y a la mañana cuando nos respetábamos nuestros ojos algunas veces se quedaban pegados mamá decía que teníamos materia en ellos ustedes saben el frío entra en los ojos y hace que se peguen ¿alguna vez han visto a un niño que le suceda eso? seguro entonces nuestros ojos se pegaban y por la mañana mamá llamaba y decía Billy todos ustedes bajen le decía mamá no puedo ni siquiera ver para levantarme de la cama mis ojos están pegados o ella decía tienes materia en ellos el abuelo solía cazar mapaches y salía y atrapaba unos mapaches y les quitaba la grasa y la hervía y la ponía en una taza y ella guardaba esta grasa y servía para muchas cosas así que ella ponía la taza en la estufa y luego iba y tomaba esa grasa de mapache y la flotaba en nuestros ojos y créanlo o no se nos quitaba y podíamos ver por donde caminar otra vez ahora le diré hermano ha pasado un encantamiento de una gran helada por la iglesia pentecostal muchos ojos de ellos se han cerrado hay una gran corriente de aire espiritual pasando pero se necesitará más que grasa de mapache para abrir los ojos de la iglesia si así es 47 y en el versículo anterior a este Jesús dice porque tú dices soy rico y no tengo necesidad de nada y no conoces que eres un miserable pobre ciego desnudo ocultado y no lo sabes pueden ustedes pues ustedes estarían en una mejor condición si no tuvieran tantas iglesias grandes si estuvieran allá en la esquina de alguna calle en alguna misión en alguna tienda de por aquí y que estuvieran Dios y que estuviera Dios con nosotros no lo creen ciertamente o tenemos grandes iglesias nuestros predicadores tienen grados de doctorados tal y tal y como la señora MacPherson dijo hace unas semanas yo estaba cenando con ella y Rob y ella dijo estaba hablando de cierto hombre que salió con la lluvia tardía y comenzó se llevó todos sus miembros yo dije ¿qué pasó? ¿qué fue lo que sucedió? y él dijo bueno él dijo vea es la lluvia tardía 48 yo dije lluvia tardía yo dije la señora MacPherson también era de la lluvia tardía ella lo fue ella lo fue ella fue la lluvia tardía para las asambleas los luteranos fueron la lluvia tardía para los católicos los bautistas fueron la lluvia tardía para los luteros los metodistas fueron la lluvia tardía para ellos los pentecostales una lluvia tardía para los nazarenos la lluvia tardía lluvia tardía ¿qué es? cuando la iglesia se organiza y se queda en casa y solamente como un montón de estatuas frías entonces el Espíritu Santo se sale y comienza una lluvia tardía y ella dijo eso es correcto hermano Brown lo que uno tiene aquí es solo un elefante blanco un millón de dólares que no viene siendo más que acero yo dije si ustedes tuvieran de regreso el avivamiento chapado a la antigua como la señora MacPherson solía tener cada uno de ellos estuviera aquí porque ellos estaban siendo alimentados un hijo hambriento comerá de un bote de basura ¿y qué viene siendo el día de hoy? necesitamos lo chapado a la antigua lo enviado de Dios la predicación del Espíritu Santo saliendo del púlpito para traer de regreso a la iglesia y traerlos a un arrepentimiento eso es correcto somos demasiado formales y establecidos tú dices yo soy rico ¿no es esa la fila? ¿no es la de Finlandia? perdón ¿no es la de Filadelfia? ¿pero acaso no es esa la edad de la odisea? yo soy rico y no tengo necesidad de nada o tenemos buenos ministros los tenemos tenemos grandes iglesias las tenemos tan grandes como el resto de ellas nosotros somos nuestra organización está sí señor eso es correcto exactamente y no conoces que eres inmiserable pobre cuitado ciego y no lo sabes y no lo saben párrafo 50 eso es lo que pasa con la iglesia de hoy en día se encuentra en esta condición y sin embargo no lo sabe él dice yo te amo honesto que de mí compres colirio y que una tus ojos para que veas lo que necesitamos hoy en día es el colirio de Dios el bendito Espíritu Santo de Dios para que nos haga despertar qué tenemos dónde lo obtuvimos ustedes saben que yo soy un misionero y en el extranjero y por todas partes he visto a millones de paganos recibir el evangelio y las iglesias permanecen durmiendo es porque nos hemos vuelto tan pensamos que simplemente que tenemos todo no tenemos necesidad de nada y no se dan cuenta que la cosa esencial que ustedes necesitan se ha ido párrafo 51 o de todas maneras pueden seguir tocando la música y pueden hacer resonar los tambores y pueden unirse a la iglesia y discutir sobre su bautismo y todo lo demás y que tenemos lo mejor en nuestra congregación y todo esto o todavía pueden hacer eso pero esa es la cosa en raíz lo que este mundo quiere ver el día de hoy es algo chapado en la antigua el amor enviado por Dios del Espíritu Santo de regreso en nuestros medios eso es correcto no importa cuantos milagros cuantas señales cuantas maravillas Pablo dijo si yo hablase lenguas humanas y angélicas y si tuviese el don de profecía y el conocimiento y traspasase los montes nada soy ustedes están dejando a un lado la cosa real lo verdadero amigo tuvimos años atrás párrafo 52 que ha sucedido Cristo entrado si pero no le dejan a él ser señor ustedes han permitido que Hollywood han permitido que la televisión todas estas cosas diferentes ustedes se quedan en casa por la noche para ver yo amo a Susie Lucy o como se llame esa mujer que sale los miércoles por la noche y ustedes se quedan en casa en lugar de ir al culto de oración eso muestra que han perdido algo y ustedes con estos discos de rock and roll de Elvis Presley en sus casas y sus hijos tocando eso después se preguntan de dónde estamos obteniendo la violencia juvenil eso es correcto y ustedes mujeres muy temprano por la mañana a las 10 en punto escuchan a esta persona como Arthur Humphrey con todos esos chistes surcio y bajo y no con los cultos de oración chapados a la antigua que ustedes solían tener en sus casas muy temprano por la mañana allí tienen sus puertas ese es el problema con la iglesia párrafo 53 yo he estado 10 años entre la gente y tratando por todas partes me he parado en medio de ellos tratando de traer un avivamiento ¿qué están diciendo ustedes? ustedes están diciendo yo pertenezco a las asambleas pertenezco a la iglesia de Dios pertenezco a la cuadrangular eso no significa eso ¿qué han hecho ustedes? se han organizado ustedes mismos han roto la hermandad y todo lo demás y Dios está parado Él ama toda su iglesia Él quiere que nos reunamos y cuando nos reunimos entonces en un solo acuerdo en unidad en poder de la resurrección de su hijo necesitamos a mí párrafo 54 a mí no me importa que tanto sepa su ministro si él discute y dice que este hombre no tiene nada que ver con ello porque yo no lo bauticé o él no pertenece a nuestra organización él necesita sumergirse otra vez en el calvario exactamente correcto hasta que podamos amarnos uno al otro Dios está parado a la puerta en el caldo yo llamo y ningún hombre parece estar dispuesto a responder lo que sucede es que Dios ha agitado frente a nosotros todo don toda clase de señales y maravillas han sido hechas y aún así no le permitimos a Jesús que vaya un poco más lejos ustedes tienen miedo de tomar su palabra miedo de confiar en Él si tan solo supieran lo bueno que Él es como ustedes si tan solo despertaran para que se dieran cuenta amén hermano Dios le bendiga amén amén hermana Rosalia Dios le bendiga la lectura continuamos con este glorioso mensaje y aquí yo estoy a la puerta y llevamos servicio realizado el 17 de junio del año 1958 voy a continuar en los parvos 55 al 65 hace un tiempo yo lo que el mundo está buscando por solo un momento es el ver algo desplegado no el gritar eso está bien yo creo en eso no hablando en lenguas eso está bien yo creo que eso tiene su lugar yo creo en todo la Biblia no algún milagro de sanidad yo creo en eso en cada pedacito pero lo que el mundo está buscando es del hogar ver una real cristiandad una vida verdadera que usted viva ya afuera en la calle en donde quiera que usted esté sellado con el poder de Dios con la gloria de Dios no corriendo por la calle gritando aleluya aleluya eso no es pero una dulce humilde caminata cristiana entre los hombres viviendo la vida actuando como cristiano siendo como un cristiano comportándose usted mismo como un cristiano eso es lo que el mundo quiere ver párrafo 56 y la gente sale a la calle dice si alguna vez hubo un cristiano o una persona santa allí va ella o allí va él pero ven lo que ustedes han hecho ustedes saben que eso es verdad amigos cuando la iglesia regrese a vivir lo que nosotros estamos profesando ser entonces hará Jesús dijo vosotros soy la sal de la tierra pero si la tierra ha perdido si la sal ha perdido su sabor no sirve para nada sino para ser puesta debajo de los pies del hombre para que hagan carreteras con ella ahora permítanme preguntarles algo presten atención a esto la sal es un sabor si hace contacto si ustedes tienen un barril de carne aquí y un barril de sal acá aquí la carne se echará a perder al menos que la carne y la sal se junten párrafo 57 y si ustedes son la sal de la tierra entonces ustedes tienen que vivir tal vida una epístola escrita hasta que todo hombre sepa quién es usted que profese ser ustedes saben que ellos dicen esto su vida habla tan fuerte que no puede escuchar su testimonio eso es correcto hace un tiempo una pequeña historia que quiero contarles antes de terminar de esta puerta de lo que estoy hablando y pienso en la importancia de Jesús a la puerta tratando de entrar para crear amor fraternal dejen que esta audiencia en esta noche lo que esté dentro de este edificio solo unos cuantos cientos de gente sentado aquí dejen que ellos lleguen a estar unánimes dejen que todas sus tradiciones y todas sus diferencias diferentes barreras denominacionales y todo dejen que las mujeres se enderecen dejen que los hombres se enderecen dejen que el predicador se enderece que todos nos juntemos de un gran y verdadero manojo de amor santo y yo los mostraré que Greenville sabrá que aquí se llevó a cabo una convención eso es correcto párrafo 58 cuando ustedes metodistas estrechen manos con los bautistas cuando ustedes de la iglesia de Dios puedan estrechar manos con los de la cuadrangular y los de asambleas de Dios igualmente y digan somos hermanos sin importar lo que ellos hagan somos hermanos y estamos adorando al mismo Dios pues mis hermanos no se parecen en nada a mí y yo no me parezco a ellos pero somos hermanos tenemos que reconocernos unos a otros como hermanos y hermanas en Cristo yo solía cazar en los bosques del norte estuve allá arriba hace unas cuantas semanas me encontré con un viejo amigo mío que solía cazar conmigo no para matar la casa yo amo el estar a solas en los bosques para alejarme de Dios para estar con Dios mejor dicho alejado del mundo subir a las montañas donde uno no puede oler la gasolina y los cigarrillos todo el tiempo allá arriba donde Dios puede respirar en un lugar en lo alto como Pedro dijo es bueno estar aquí hagamos tres tabernáculos amo el quedarme a solas párrafo 59 y el compañero con el que cazaba él era un buen cazador un buen rastreador y era un buen hombre bueno para disparar pero él era aún el hombre más malo que había visto él simplemente quería ser cruel de corazón sólo para hacerse listo ahora esa es la tendencia de la gente americana si usted es un predicador ellos aman el soplarle el humo en la cara porque saben que usted no cree en eso y las personas del alrededor donde usted vive si usted predica en contra de la mujer usando esa ropita sucia ellos pasarán justo frente a usted sólo para mostrar que ella lo hace no se dan cuenta que están poseídos por el diablo párrafo 60 solamente hubo una cosa que hacía que la gente se quitara la ropa esa era el diablo buscan en la biblia exacto que es un rasgo pagano yo he visto a miles de personas negras he visto miren les quiero preguntar algo en durban sudáfrica vi a 30.000 nativos paganos venir a todo a cristo todos a la misma vez una mujer dio a luz a un bebé sentada tan cerca como estas personas están sentadas aquí y nunca pidió ayuda solamente dio a luz al bebé y le levantó y le dio una nalgadita y le volteó hacia el pecho y empezó a amamantar y escuchándome predicar tan primitivos como pudieron serlo párrafo 61 noten esas mujeres estaban allí sin ropa con un pedacito de tela y tan pronto como ellos yo vi a 30.000 de ellos que aceptaron a cristo al mismo tiempo quedaron sus ídolos en el piso por causa del gran milagro que el señor había hecho al decir algo que iba a pasar y sucedió en ese instante ellos vieron que solamente podía ser dios no podía ser un hombre y cuando lo hicieron quiero preguntarles algo está avanzando la civilización es esta una civilización moderna pues hemos estado retrocediendo durante 50 años esas mujeres desnudas que no traían nada puesto sino solamente un pedacito de tela en frente y de cierto tamaño tan pronto como ellos aceptaron a cristo yo los pedí que levantaran sus manos y recibieron el espíritu santo donde 200.000 estaban parados allí en ese momento y tan pronto como el espíritu santo vino sobre estas mujeres ellas se fueron de la presencia de aquellos hombres con sus brazos cruzados uno no tenía que decirles que se pusieran ropa uno los ve en la calle el siguiente día vestidas cristo les pone ropa ustedes no se lo quiten párrafo 62 y pensamos que somos civilizados pues nos estamos volviendo más esto es paganismo educado eso es cierto miren algo anda mal luego esas mujeres sin saber que estaban desnudas ellas ni siquiera sabían cuál era la mano derecha o la izquierda y tan pronto como el espíritu de dios los golpeó ellos se taparon de esta manera y se fueron ¿qué es lo que causó eso? ustedes dicen que tienen el mismo espíritu santo que los hace quitarse las ropas dios no hace las cosas de esa manera por lo tanto algo anda mal en algún lado párrafo 63 así que este compañero actuaba con maldad solo para hacerse listo él venía y le disparaba a los pequeños cervatos son los cachorritos de venado solo para ser malo y yo le reprendí por eso él dijo oh Billy eres un predicador con corazón de gallina dijo eres un buen cazador pero sencillamente eres demasiado corazón de gallina yo dije Burr hay mucha diferencia entre ser un cazador y ser un asesino ven yo dije no hagas eso ahora si la ley le permite matar un cervato no está bien no tiene nada de malo el tamaño del venado pero matar un montón de ellos solo para ser malo sería lo mismo al matar pájaros gallinas o cualquier otra cosa solo para ser malo eso es por el dar Abraham mató un carnero y alimentó a dios y él se lo comió eso es exactamente correcto así que no tiene nada de malo en esa partecita pero él él solamente mataba a los pequeñitos porque yo iba con él los amarraba algunas veces les cortaba los cuerpos y tiraba el resto solo por maldad yo le dije Burr eres un buen muchacho pero eres del tipo más malo que haya conocido párrafo 64 y un año cuando subía ya él se había fabricado un pequeño silbato y él podía tomar ese pequeño silbato y sonaba igual como un pequeño cachorrito de venados llorando por su mamá bueno pensé Burr de seguro no vas a usar ese silbato oh él dijo compórtate Billy había aproximadamente 6 pulgadas 15 centímetros de nieve en el piso esa mañana era tarde en la temporada es difícil cazar esos venados con la blanca porque ya se les ha disparado y están asustados y se quedan atrás y se esconden párrafo 65 por último cazamos como hasta mediodía y no habíamos visto ni una huella los venados estaban asustados nunca podré olvidarlo y como a mediodía él estaba enfrente de mí y se sentó en un lugar despejado del tamaño más o menos de este auditorio y él buscó algo en su camisa normalmente nosotros cargamos unos emparedados y chocolate caliente y demás bebemos y comemos nuestro emparedado y después tomamos caminos por separado y nos regresamos y por la tarde regresamos al campamento no habíamos visto huellas así que esa mañana había sido muy difícil cazar y cuando él se sentó él seguía buscando atrás de esta manera puso su rifle en el suelo él estaba buscando algo yo pensé era su almuerzo y él sacó ese pequeño silbato yo dije Burr no vas a usar eso ¿verdad? o él dijo continúa predicador amén mis amados hermanos creo que ya no tenemos tiempo más adelante tenemos un servicio del culto y vamos a concluir si Dios permite el día de mañana continuaremos con este glorioso mensaje he aquí yo estoy a la puerta y llamo servicio realizado en Greenville South Carolina Estados Unidos día 17 de junio del año 1958 vamos a darle gracias por esta tarde y noche que nos ha permitido tener este compañerismo glorioso y vamos a despedirnos amado Padre Celestial muchas gracias Señor por este privilegio por 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 mantenernos pegados a tu palabra Señor tú dijiste que no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de tu boca oh Padre y cuando leemos hacemos la lectura oh Padre amado hay un abismo clamando un abismo oh cuando tú formaste el mundo invisible cuando tú creaste Señor ahí estaba esa teofanía y nosotros le venimos a esta tierra en estos cuerpos mortales con esos cinco sentidos del cuerpo con esos cinco sentidos del cuerpo no podemos amarte porque es un reino caído Padre esa vista olfato gusto tacto sólo sirve para vivir este mundo terrestre tampoco esos cinco sentidos del espíritu imaginación tacto conciencia memoria tampoco Padre pero ahí está ese alma ese germen de vida que cuando aún nosotros estamos dormidos y el corazón sigue latiendo latiendo y latiendo oh Padre amado ese corazón no se compara con una maquinaria más grande que ha hecho el hombre intelectual no se compara Señor con las grandezas que hace el hombre porque está inmerso dentro de este mundo que tú formaste Señor el diablo solamente es pervertidor pervirte todo lo que tú creaste oh Padre amado en esta tarde queremos decirte muchas gracias por este privilegio que tú nos has dado Señor entrar en la escena en la escena de tu palabra oh Padre permite entrar más a profundidad queremos sentir oh Padre en el alma no en este cuerpo ni en el espíritu sino en el alma oh Padre lo que el profeta estaba predicando lo que el profeta miraba en visiones oh Padre y vuestro profeta miró una una vista anticipada de la novia que iba a pasar oh Padre y nosotros ya no no vamos a ver esa vista anticipada sino ejecutando esa novia palabra oh Padre y esa novia busca revelación busca revelación oh Padre gracias Padre amado en esta tarde y noche si hay un día más el día de mañana permito contemplar la lectura de estos gloriosos mensajes que tú nos has enviado Padre y no es más que lo que está grabado en la Biblia oh Padre lo que está ahí en la Biblia lo que pasa es que estaba escondido para sabios y entendidos para esos grandes religiosos para esos grandes maestros doctrinales para esos grandes doctores en divinidad y teología ellos no lo han captado esto Padre porque Apocalipsis 17 dice sino que en los días de la voz del séptimo ángel cuando él comienza a tocar la trompeta el misterio de Dios será consumado como así lo anunciaste a tus siervos los profetas y tú también dijiste en Abacud Señor que tú no harías nada sin revelar a tus siervos los profetas y ahí Señor tus grandiosos profetas que vinieron en la escena Padre y en este último tiempo en estos dos mil últimos años tú mandaste Señor que perfeccione una novia gentil oh Señor Dios Todopoderoso muchas gracias Señor por habernos enviado nuestro gran profeta permite entrar en la escena de tu palabra Señor en nombre del Señor Jesús Amén Amén mis amados hermanos que el Señor Jesucristo los bendiga amén hermanos Dios les bendiga a todos Shalom venga venga Dios les bendiga Dios les bendiga Amén hermanito Shalom 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 Dios le envió al profeta Elías un mensaje libero el valiente de siete mil en la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías serán liberados ciento cuarenta y cuatro mil pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías un pueblo gentil como la viuda de Zarepa obtendrá libertad He aquí Dios envió al profeta Elías Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostes si el día viene primero y restaurará todas las cosas el día que Dios envió al profeta Elías Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostes si Elías viene primero y restaurará todas las cosas El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo prisioneros de Claudio y Cari entre dos pensamientos sacando de cena el nicolaismo y balamismo y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel traer del regreso lluvia temprana y lluvia tardía y mi pueblo nunca se amará será avergonzado aquí hoy se envío al profeta Elías Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostes de Pentecostes si Elías viene primero y restaurará todas las cosas y aquí Dios envío al profeta Elías Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostes si Elías viene primero y restaurará todas las cosas la primera vez que Dios envió al profeta Elías su mensaje liberó permanente de siete mil en la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías serán liberados ciento cuarenta y cuatro mil pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías un pueblo gentil como la viuda de Zarepta obtendrá libertad que aquí Dios envío al profeta Elías Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostes si Elías viene primero y restaurará todas las cosas lo que Dios envió al profeta Elías Él hará volver el corazón de los hijos Hacia la fe de los padres de Pentecostés Si Elías viene primero y restaurará todas las cosas El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo Prisioneros de Claudicar entre dos pensamientos Sacando de escena el nicolaismo y bala mismo Y después de la gran sequía por causa de Acaf y Jezabel Traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado El aquío se envió al profeta Elías Él hará volver el corazón de los hijos Hacia la fe de los padres de Pentecostés Si Elías viene primero y restaurará todas las cosas El aquío se envió al profeta Elías Él hará volver el corazón de los hijos Hacia la fe de los padres de Pentecostés Si Elías viene primero y restaurará todas las cosas Si Elías viene primero y restaurará todas las cosas Elías viene primero y restaurará todas las cosas